Armas Belavi, Diputada Armas Belavi, Balagué, Basile, Bastía, Belati, Bermúdez, Blanco, Boscarol, Bravo, Diputada Bravo, Bruera, Presente, Busato, Cándido, Presente, Catalini, Presente, Chumpitás, Presente, Ciancio, Presente, Corniali, Presente, De Ponti, Diputada De Ponti, Delfrade, Di Stéfano, Presente, Donet, Espíndola, Presente, Farías, Presente, Florito, Galdiano, García, Presente, Garibay, Presente, Gione, Presente, Giustiniani, Presente, González, Presente, Granata, Presente, Inés, Presente, Lenzi, Presente, Madmut, Presente, Martínez, Mayoraz, Olivera, Orciani, Presente, Paciotti, Presente, Palo Oliver, Ausente, Peralta, Presente, Pinotti, Presente, Pujaro, Real, Presente, Rubeo, Sen, Presente, Hola, Julio Eldín, Presente, Presente, Con coro legal, queda abierta la presente sesión en forma mixta, presencial y virtual. Corresponde, en primer lugar, tratar la nota presentada por el señor diputado electo, Nicolás, Daniel Aymar, en la cual solicita su incorporación al cuerpo. Voy a poner a consideración la solicitud del diputado electo. A consideración, resulta aprobada. Corresponde ahora invitar, invito al señor diputado electo, Nicolás, Daniel Aymar, a acercarse al estrado para que se le tome el juramento de práctica. Nos ponemos de pie. Señor diputado, Nicolás, Daniel Aymar, juráis, por los sueños colectivos de las mujeres y los hombres que habitan nuestra provincia y por el legado y la memoria de Hermes Wiener y Miguel Lipschitz, desempeñar fielmente el cargo de diputado de esta Cámara y obrar en un todo de conformidad con lo que prescriben las constituciones nacional y provincial. Si así no lo hicieres, la patria os lo demanda. Invito a partir de este momento al diputado Nicolás Aymar a conectarse en forma habitual a la sesión y poder ser parte de la misma. Corresponde, en segundo lugar, dar ingreso por secretaría a un proyecto de resolución para fijar los días y horas de las reuniones del periodo ordinario. Por secretaría damos lectura al mismo. Proyecto de resolución la Cámara de Diputados de la provincia resuelve establecer los días miércoles y jueves a las 15 horas y viernes a las 10 horas, respectivamente, para realizar las sesiones durante el presente periodo ordinario. A consideración, el proyecto de resolución aprobado. Queda, por lo tanto, fijados los días y horas de reunión, los días miércoles, jueves y viernes, en los horarios recientemente leídos. No, la bandera quedó, contesto al diputado del FRADE, quedó ya izada desde hoy. Bueno, me indican de protocolo, les pido disculpas que vamos a proceder. Voy a invitar a la diputada Donet y al diputado Olivera a izar nuevamente la bandera del recinto. Gracias. Señor diputado Pujaro, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Es para pedirle que la versión taquigráfica, los asuntos centrados, las preferencias y el orden del día correspondientes para esta sesión que puedan pasar para la semana que viene. Gracias, señor diputado. A consideración, la moción emitida por el diputado Pujaro. Resulta aprobada. Corresponde entonces, en el momento de los homenajes, voy a ir otorgando la palabra a medida que me lo van solicitando. En primer lugar, lo van a hacer los presidentes y presidentas de bloque y luego a medida que lo van demandando. Les pido, antes de comenzar con las manifestaciones, les pido autorización para emitir un breve video que recuerda al ingeniero Miguel Lipschitz. Gracias. 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 Señoras diputadas, señores diputados. En primer lugar, agradecer la nominación hecha por el Frente Progresista y el apoyo unánime de todos los bloques que integran esta Cámara. Gracias. Eso para mí representa un honor, una distinción, un reconocimiento también, pero fundamentalmente un compromiso que es el de trabajar en conjunto, más allá de las diferencias políticas que son propias de este ámbito, en proyectos comunes para construir una mejor provincia de Santa Fe. Gracias. 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 la palabra la diputada García Clara, cuando quieras te esperamos Muchas gracias presidente, querido Pablo sos un hermano para mí nos llevó a esto la vida en tantos años, pero estos últimos días tu apoyo y tu compañía fueron un abrazo tan cálido aún a la distancia, ni vos querés estar ahí, ni yo quiero estar acá de hecho, no será un homenaje sino un agradecimiento un agradecimiento que empieza por todos ustedes compañeros diputados y diputadas, quienes dieron en este tiempo su apoyo y su cariño a las miles de personas que rezaron en las oraciones de todas las religiones en los ritos más diversos y más esperanzadores cada cual sentía que su vela y su fuerza podía llegar en ese rezo laico que fue el Fuerza Miguel y que inundó las redes y las calles yo estoy segura que tienen que haber llegado hasta él a ese hombre tan fuerte que nunca se rindió nunca jamás y yo anhelo tengo en mi corazón que toda esa fuerza esa fuerza a Miguel lo acompañó hasta ese último minuto Miguel murió por COVID y yo lo repito porque quiero abrazar a las familias de los enfermos graves y de cada una de las personas que murieron por COVID porque estuvimos ahí tantos pero personalmente permítanme hacer una autorreferencia por el amor a Miguel estuve ahí en esas esperas y en ese dolor que se hacían muy soportables en ese preguntarle a los médicos qué más qué más podríamos hacer hasta que finalmente me dijeron y quiero leerlos breve el COVID tiene su propio camino y nos invade la impotencia de no haber logrado modificarlo entonces yo quiero en honor al esfuerzo denodado de esos equipos médicos y en honor al dolor de todas las familias que los muertos por COVID no sean un número no sean una estadística rutinaria más en las noticias yo tuve el privilegio de ser su esposa de ser su compañera incondicional de entenderlo con la mirada de conocer mi intimidad y yo quiero decirles que cada minuto de su vida en privada fue un honor a su vida pública porque él estudiaba veía escuchaba lo más diverso planificaba se retaba a sí mismo se exigía más que a nadie y más hacia todos nos exigía también tuve la enorme felicidad de verlo en familia de verlo como padre compartir con sus tres hijas y con su hijo abrazo nos hemos abrazado infinitamente en este mes todos tan buena gente todos polipibes y ver también su su sonrisa plena con sus dos nietas y en este último tiempo tan poquito tan escaso con el bebé chiquito con su último nieto quiero también decirles que el COVID no solo nos robó su vida nos robó también la posibilidad siquiera de hacerle un velorio de darle los abrazos que teníamos nos teníamos que dar entonces quiero agradecer profundamente a mis compañeros del Partido Socialista que improvisaron una despedida cargada de amor y de simbolismo en la Biblioteca Argentina en Rosario en un lugar que guarda tres de sus pasiones la obra pública la cultura y las juventudes estudiando y de ahí de ese como dije improvisado y lleno de amor espacio de despedida me quedo con algunas imágenes que quiero compartir la de el desconsuelo de los compañeros más cercanos la de la bandera sostenida por las juventudes socialistas la rosa roja de esa balsa y la mirada con Mónica con Mónica Fein que fue su compañera y amiga entrañable han sido miles los mensajes los recuerdos hacia él en todo ese tiempo es quizá caprichoso de todos el estiruno pero yo quise hacerlo y en esto terminar era una compañera militante pensando que quizá él también le hubiera gustado ese mensaje por ser de una joven de una mujer y de una feminista que escribió escribió Miguel danos unos días para sacudirnos esta tristeza y después nos vas a tener más fuerte que nunca militando todo honrándote por vos para que nada haya sido en vano Miguel te quiero tanto muchas gracias gracias clara muchísimas gracias tiene la palabra el diputado blanco Joaquín cuando quieras gracias Pablo gracias clara te queremos tanto clara tanto te queremos te abrazamos que ejemplo que fortaleza Dios mío hablo hablo en nombre del bloque hablo en nombre del partido hablo en nombre de haber podido compartir con este con este ser humano tan especial que fue que es Miguel tantos momentos tantos momentos que atesoro profundamente en mi corazón Miguel una persona un hombre que vio toda su vida hasta el último día como una persona común y esa dimensión humana de Miguel tan genuina tan sentida de esa persona criada en la educación pública de esa persona militante de esa persona que no le gusta austera austera humilde que caminaba sin custodia que saludaba a sus vecinos que compartía la vida común de la gente a la gente que él pues intentó y pudo representar esa dimensión humana de Miguel es maravillosa y es una de las cosas de los rasgos distintivos de su legado entender el entender el poder como un ejercicio transitorio y que las relaciones humanas y que la vida en comunidad y que ser un buen vecino un buen padre un buen hijo un buen amigo esas eran las cosas que uno cosecha en la vida y esa dimensión humana de Miguel es muy poderosa es muy poderosa y mucho de lo que él cosechó con el fuerza Miguel o con el llanto desconsolado de miles y miles de personas que no lo conocieron de forma cercano personalmente pero que lo sentían próximo tiene que ver con esta dimensión profundamente de persona común que él tenía y ese Miguel militante porque Miguel Miguel era un cuadro del MNR de ingeniería Miguel era un militante que se formó acercándose a la política para entregarlo todo Miguel se acercó a la política cuando pensar en un cargo público en el Partido Socialista era hablar de una locura esa acercó movilizado por las injusticias en el mundo se movilizó se sumó al Partido Socialista pensando en que podíamos vivir una sociedad más justa más solidaria esa dimensión de ese militante reformista que abrazó la causa del MNR del Partido Socialista Popular es la marca en el orillo de Miguel es la marca distintiva de cómo entendió la política de entrega de andar por la vida sin especulaciones de entender que la política era un método que la política eran convicciones que la política era un ejercicio colectivo y eso lo marcó a Miguel en un hombre profundamente un hombre de partido y él es un hombre formado en un partido político y reivindicaba la vida de los partidos políticos y tuvimos la suerte de que sea el secretario general de nuestro partido de Santa Fe durante algunos años y él se sentaba en una mesa a compartir a escuchar y a debatir igual y igual con cualquier compañero y compañero del Partido Socialista sea del recorrido que sea ese Miguel militante de entender la política entre iguales de entender la política de forma horizontal de respetar al otro de dar el debate de convencer de persuadir no de ordenar no de disciplinar sino de de motivarnos a través de las ideas y de la acción concreta ese Miguel militante dejó una marca enorme en la política santafesina en el Frente Progresista y en el Partido Socialista y está por supuesto la dimensión del Miguel dirigente y en eso entender la política como un acto de transformación y entender la política como como un acto de estudiar los problemas de pensar solución a los problemas concretos y de llevarlos adelante sin especulaciones con valentía con coraje Miguel ejemplificó lo que es un servidor público él ese famoso discurso que dio en este recinto el día que asumió vengo a dejar mi vida vengo a dejar lo mejor de mí para ser gobernador es lo que sintió lo que él hizo y cómo entendía el ejercicio de lo público él fue un servidor y le dedicó su vida a esto a construir una sociedad mejor y estuvo sin descanso no había fin de semana no había feriados no había vacaciones era permanentemente estar pensando en cada acción de gobierno en cada propuesta de gobierno pero a la vez estar contestando cada mail estar contestando cada whatsapp estar escribiendo propuestas para sus colaboradores escuchando a todo aquel vecino o vecina que tenía algo para decirle presidente comunal de cualquier pueblo él escribía a cualquier hora y él tenía el tiempo para contestarle esa entrega de que su tiempo personal es un tiempo dedicado a lo público lo de Miguel fue un ejemplo y fue realmente para todos nosotros conmovedor no podíamos seguirle el ritmo a Miguel no podíamos seguirle el ritmo ni su equipo personal ni sus ministros no se podía seguir el ritmo porque era el que más laburaba de todos y eso lo marca como un dirigente que fue ganando legitimidad que fue ganando y construyendo poder a partir del hacer a partir del respeto y que pudo superar una situación que solo a él le podía pasar que es ganar una elección por 1700 votos cuando habían votado más de un millón 900 mil santafesinos en una elección estadísticamente imposible ridícula y que le tocó a él ganarla y a partir de eso empezó a construir legitimidad empezó a construir reconocimiento empezó a construir una marca de gestión que fue la marca de Miguel Lipschitz que lo acompañó durante sus cuatro años al frente del máximo honor que él desempeñó tarea que disfrutó plenamente que fue ser gobernador de la provincia de Santa Fe y y Miguel el Miguel ciudadano común el Miguel militante el Miguel dirigente se fue convirtiendo en un Miguel estadista en un Miguel donde tenía la capacidad de dialogar y de construir síntesis dentro de la política y más allá de la política y durante estos días tanto hemos escuchado de esta plasticidad de esta capacidad de dialogar entre diferentes de tener buenas relaciones en todos los partidos políticos de la Argentina en tener el respeto de dirigentes sindicales y empresariales dirigentes de movimientos sociales eclesiásticos feministas él tenía diálogo con todos y con todas y era una persona de escucha y de consulta permanente para un montón de sectores que a priori pareciera eran totalmente divergentes o incompatibles y esta idea de una mirada estratégica de una mirada que trascendía su tiempo de muchas veces acompañar con silencios de muchas veces alentar a la búsqueda de acuerdos a no desesperarse a manejar los tiempos y a construir para adelante es la marca de este Miguel estadista que tuvimos la oportunidad de conocerlo y de disfrutarlo en el tiempo en esta cámara porque lo que no nos lo que no podemos aceptar lo que es este duelo insoportable que llevamos en el corazón que nos desgarra es que Miguel se fue en su mejor momento la tragedia de Miguel que es que se lo lleva este maldito COVID en su mejor momento con una enorme experiencia con un enorme conocimiento de las cosas concretas de la gente concreta con una mirada hacia adelante integral del país y con una enorme legitimidad social Miguel cuando arranca en el mes de enero a recorrer la provincia de Santa Fe nuevamente se reencuentra casi un año después de haber dejado la gobernación con un enorme respeto y calor popular donde él sentía y todos sentíamos que pasaban los meses pasaba el tiempo y más hoy valorizaba su paso por la gestión pública entonces la injusticia de esta tragedia porque lo encontraba en un momento espectacular con una agenda hacia adelante y una agenda de futuro Miguel estaba pensando permanentemente en lo que venía Miguel era un optimista total total de los momentos más adversos de los momentos más difíciles él estaba convencido de que se le iba a encontrar la vuelta y que íbamos a salir para adelante y no lo amilanaba ninguna situación coyuntural porque tenía una mirada de largo plazo que le permitía a todos nosotros lo que estuvimos cerca de él a todos nosotros los que compartimos su espacio político a todos nosotros nos contenía su mirada integradora y de largo plazo que sólo él sintetizaba entonces nos sentimos huérfanos nos sentimos que que la vida nos dio un empujón durísimo un golpe durísimo que no lo podemos todavía procesar explicar entender que nos va a acompañar un duelo largo que que su ausencia es irreemplazable que hay un vacío que sólo él podía ocupar y y pensar que ya no está es insoportable les aseguro que nos resulta absolutamente insoportable pero acá estamos y Miguel estaba pensando el futuro y Miguel se fue pensando el futuro y nosotros desde nuestro lugar siendo privilegiados de poder haberlo acompañado en parte de su largo camino de ser parte de esta cámara que él que él soñó esta cámara joven esta cámara feminista esta cámara con una amplia representación territorial con mucho conocimiento era parte de su construcción de futuro esa idea que él tenía de lo que se venía esa invitación permanente que él nos hacía a innovar a ser disruptivos a pensar a pensar lo nuevo Miguel ya forma parte de la mejor tradición que el Partido Socialista le ha dado a la Argentina está en ese lugar con los grandes está en ese lugar junto con Alfredo Palacio junto con Juan B. Justo con Alicia Moró con Guillermo Esteves Buero Alfredo Bravo Hermes Biner Miguel está ahí en ese lugar de socialistas que trascendieron a su partido que dejaron una huella y un legado enorme en la sociedad pero ese legado querido Miguel ese legado está vivo no solamente no solamente te vamos a recordar sino que también vamos a honrar tu legado porque la lucha continúa tus últimas palabras en un discurso público que nos dijiste fue hasta la victoria siempre y ese es el camino que vamos a seguir querido Miguel no habrá un solo día en que no te recordemos no habrá un solo día en que no estemos agradecidos a vos pero también te decimos con el corazón en la mano Miguel tu proyecto continúa acá estamos por vos y por vos vamos a ir para adelante gracias a todos y todas los que durante todo este tiempo nos hicieron llevar sus muestras de afectos son una caricia al alma y nos llena de honor haber compartido la militancia junto con el compañero Miguel Lifchitz gracias muchas gracias popi diputado blanco tiene la palabra ahora el diputado Pujaro gracias señor presidente creo que estamos todos muy conmovidos en esta sesión porque muchos de nosotros sentimos que perdimos perdimos a quien fuese el mejor gobernador del advenimiento de la democracia en 1983 perdimos a una persona que hasta hace pocos días atrás estaba presidiendo este cuerpo estaba con nosotros estaba activo estaba lleno de proyectos lleno de ideas lleno de sueños estaba trabajando que era lo que más le gustaba lo que más sabía ser lo que mejor sabía ser sentimos que perdimos a una persona y que el pueblo santofesino siente que realmente perdió una persona que lo hizo vivir un poco mejor cuando usted presidente me avisaba del fallecimiento el día domingo junto con Gustavo el secretario parlamentario y el diputado cándido nos fuimos afuera del sanatorio sin saber bien por qué o a qué íbamos ahí tal vez a sentir que íbamos a acompañar en algo a Miguel a algún familiar en ese momento pasaban unos chicos de pedido ya en bicicleta y por afuera del sanatorio gritaban fuerza a Miguel porque Miguel claramente estaba allá en los capilares de la ciudadanía de la provincia de Santa Fe y si no pregúntenle a un rosarino que sale a caminar por los parques por la costa a un rosarino que tiene que ir a pagar sus impuestos a un distrito y no al centro de la ciudad de Rosario a un santafesino que se atiende en la salud pública de calidad que el ingeniero Miguel Lipsch ayudó a construir o que transita una ruta que reparó el gobierno de Miguel Lipsch ahí está la obra de Miguel Lipsch en momentos de tanta tristeza y de tanto dolor lo que sentimos que nos reconforta es el respeto y la gratitud con la cual lo despide el pueblo de la provincia de Santa Fe respeto y gratitud que solamente sentí o vi cuando tocó la partida del expresidente de los argentinos el doctor Raúl Alfonsín mucho se habla de la capacidad de trabajo de Miguel Lipsch Miguel Lipsch era un obsesivo realmente del trabajo era una persona que pensaba todos los días proyectos que soñaba recuerdo un día que viajamos juntos a Buenos Aires él era gobernador electo y me hablaba en el avión de los puentes de las rutas de las autopistas que había en otros lugares y que realmente la quería pero con una pasión te contaba y te describía eso que realmente lo describía a él Miguel era capaz de llamarte a una reunión un sábado como me llamó a las 9 de la noche teníamos un problema en República de la Sexta y nos llamó un sábado a las 9 de la noche a mí al jefe de la policía de la provincia un día de lluvia un día feo y ahí estaba o él sabía que nosotros íbamos los domingos al ministerio a planificar y más de un domingo se apareció a pensar la política de seguridad como con nosotros y para un ministro joven como era yo en ese momento la verdad que tener el respeto el acompañamiento y el respaldo de un gobernador como Lipchir realmente era muy importante ese temperamento era muy importante Miguel no se cansaba de trabajar Miguel disfrutaba trabajar siendo de otro partido político y con 40 años que tenía me eligió para una función muy dura muy difícil creo que quienes estuvieron en seguridad pública saben lo que les digo no hay días gratos no hay días lindos uno administra siempre malas noticias pero en 48 meses de gestión que compartí junto a Miguel Lipchir siempre sentí el acompañamiento y la participación activa ante cada programa ante cada proyecto que a nosotros se nos ocurría o que planificábamos en el ministerio de seguridad recuerdo cuando un grupo criminal en función de una definición que habíamos tomado de traslados en el servicio penitenciario salieron a amedrentar a la justicia tirándole tiros a casas de jueces y a edificios judiciales y un sábado a la mañana le tiraron tiros al centro de justicia penal yo fui muy temprano con un colaborador de Miguel con Matías Figueroa estábamos reunidos con con el jefe de los fiscales con el jefe de la policía de investigaciones con otros fiscales ahí y apareció Miguel solo sin custodia manejando su auto a las 8 de la mañana ahí y nos dio una definición a todos todos no sabíamos cómo darle respuestas y nos dio una definición que nos dijo los quiero a todos presos y así fue como todos nos pusimos a trabajar hasta que terminamos encarcelando a aquellos que eran mandados para amedrentar a la justicia Miguel era eso una persona que era un obsesivo del trabajo Miguel estaba en la licitación de los patrulleros llevábamos adelante la licitación de los chalecos y se informaba y estudiaba por qué unos y no otros pero también quería saber por qué le íbamos a comprar los borcegos de qué marca y cuáles eran las características que tenían que tener los borcegos de la fuerza de seguridad Miguel realmente era un ser inmenso Miguel nunca levantaba la voz nunca lo vi nunca lo vi maltratar a un funcionario de su gabinete o algún funcionario de la de la gestión de la provincia de Santa Fe pero tenía una autoridad tan grande que nunca le hacía falta levantar la voz o gritarle a alguien para que todos hagamos caso cada una de las decisiones que Miguel llevaba adelante Miguel era una persona extremadamente decente extremadamente austera y nunca pero nunca se hubiese saltado la fila para ser vacunado era una persona sumamente respetuosa del trabajo de él creo siento que sabía mejor que cada uno de nosotros el trabajo que llevábamos adelante el otro día hablábamos con otros ministros y el día de su muerte y sentíamos eso que él estaba en lo más mínimo de cada una de las áreas del gobierno de la provincia de Santa Fe se fue un inconformista se fue una persona que deja muchos sueños inconclusos que llega que deja un proyecto político inconcluso se fue una persona con una mirada positiva muy fuerte con una mirada ganadora con una mirada optimista se fue una persona muy alegre que disfrutaba realmente lo que hacía que lo apasionaba lo que hacía era feliz haciendo lo que hacía y dejándole la vida a la función pública creo que se fue un gran político que se fue tal vez el mejor de nosotros hoy estamos despidiendo a esa persona a mí siento que se me fue un amigo con casi con mirada paternal a la sociedad santafesina se le fue un político trascendente y reemplazable por eso en este momento quiero dejarle un fuerte abrazo a su esposa Clara su compañera entrañable querida por todos y todas por todos nosotros un abrazo a sus hijos al Fede que hace un rato lo fui a abrazar a su amigo también compañero de cámara el chino Garibay a su equipo personal que era muy difícil seguirle las pisadas a Miguel seguirle el paso seguirle no solo con las ideas con los sueños con las ilusiones sino el día a día Miguel arrancaba a las 7 te podía mandar un whatsapp a las 5 de la mañana y a la 1 de la mañana del otro día te llamaba para darte trabajo usted lo vivió señor presidente así el abrazo va para Claudia Paz el abrazo va para Facundo de Michelli el abrazo va para Juan Pablo Don Amico el abrazo va para Horacio Ríos el abrazo va para todos los compañeros del Partido Socialista el abrazo va para todos los correligionarios que los sentimos como un propio de la Unión Cívica Radical para los militantes del Frente Progresista para todos los que nos sentimos militantes políticos de la provincia de Santa Fe decía Raúl Alfonsín para ser buen político primero hay que ser buena persona nosotros estamos despidiendo a un gran político al mejor tal vez con el que nos vayamos a cruzar en nuestra vida pero fundamentalmente estamos despidiendo hoy a un buen tipo gracias Miguel por todo lo que le diste a la provincia de Santa Fe y a todos y cada uno de nosotros Gracias Maxi Diputado Real tiene la palabra Diputado Real Bueno hola a todos cuando me puse en un momento de introspección para para pensar que iba a decir en el homenaje a Miguel Litsch me pareció algo me pasó algo muy parecido que cuando tuvimos que homenajearlo a Hermes Wiener porque solamente con mirar las políticas de Estado de Santa Fe con mirarlo a él intendente dos veces senador gobernador presidente de la Cámara uno ya solamente mirando o analizando eso encontraba infinidad de cuestiones que que resaltaron resaltan y han puesto su figura donde está recuerdo y me voy a quedar en esa semblanza de de los encuentros y los desencuentros Clara es testigo de que muchas veces tuvimos infinidad de coincidencias pero también tuvimos diferencias pero siempre fueron en el marco del respeto y siempre sabiendo que el diálogo tenía que continuar y yo me quiero quedar con esas anécdotas ya dijeron todo me estaba buscando una palabrita porque tanto Clara como Poppy como Maxi creo que marcaron todos los rasgos de la personalidad de ese hacedor por naturaleza que fue Miguel me había apuntado una palabrita pero también la terminó diciendo Maxi que en definitiva marca su personalidad además de su constancia empeño de hacedor él era un optimista optimista de las relaciones humanas optimista de las gestiones optimistas de la obra pública y digo que quiero marcar dos tres posibilidades de encuentro una si se quiere cuando yo tuve no la primera relación personal pero si la primera discusión y fue por allá Chino Garibay se debe acordar fue por allá por el año 2003-2004 cuando conformábamos yo como diputado Miguel como intendente de Rosario la comisión de plan autopistas de Rufino a Rosario y ahí tuvimos una diferencia pero ahora después del tiempo me di cuenta que claro la diferencia era que yo era un descreído y él era un optimista sin lugar a dudas hace muy poco los primeros días de abril tuvimos una coincidencia porque bueno estábamos recorriendo el departamento general López y se daba la particularidad de que un joven correligionario demócrata progresista existía la posibilidad de que él fuera el candidato aconsejal de todos los partidos del frente una coincidencia y Miguel sabiendo esto y además en un acto protocolar con un aniversario de la ciudad de Rufino estuvimos almorzando bueno y ahí tuvimos coincidencias plenas porque hasta el candidato demócrata progresista era el que iba a encabezar la ley pero en el medio y con esto quiero en el medio de todo este ir y venir de rutas de escuelas de obras públicas de gestión donde obviamente Pablo tuvo Pablo el chino tuvieron Claudia que está acá porque voy a contar algo de Claudia yo recuerdo que en mis gestiones yo también soy un optimista de las gestiones soy bastante consecuente y si se quiere muy parecido al rasgo de seguir insistiendo con las cosas que uno cree entonces me acuerdo que estábamos en casa del gobierno de Rosario y yo le planteaba una obra que al final no la pudimos hacer pero después le planteaba otra que era la construcción de las políticas de Estado la culminación o la demostración de las políticas de Estado del frente progresista atendiendo al federalismo y atendiendo a las pequeñas localidades y yo le decía a él está por supuesto la gran obra está por supuesto el movimiento pero también está la voluntad el deseo de esos chicos de séptimo grado que le hice una trampa recuerdo porque en un fin de año que festejamos en el partido que siempre nosotros en Rosario recibimos la visita de los amigos del frente Carol Carol Testerman que era una alumna que terminaba séptimo grado hizo un discurso y le pidió al gobernador que le creara la escuela secundaria que hoy la escuela secundaria es año 28 de las Tunas y Claudia también tuvo mucho que ver en un momento que los reclamos eran en toda la provincia pero yo le decía a Miguel y creo que lo que veré ya casi me arrodiseé al final decía escuchame esto tiene que ver con el interior profundo tiene que ver con lo que nosotros creemos bueno la escuela se hizo y hoy esos alumnos de esa escuela y este es mi homenaje quieren que la escuela se llame que tiene un número gobernador mediabilista así que con esto diciendo desde el partido demócrata progresista que nosotros estamos orgullosos de haber compartido tus gestiones y con seguridad y lo hemos visto en el cabo de estos días quiero decir que yo era uno también de los optimistas y creía que él iba que él iba a zafar yo creía que él que él iba que iba iba a poder seguir viviendo porque tenía mucho para dar solamente decir que la política pública la república el ejemplo del hombre político y el partido demócrata progresista te dice gracias Miguel gracias Gabriel tiene la palabra ahora el diputado Busato señor presidente nosotros vamos a a honrar a la memoria de Miguel Litsch haciendo un homenaje de nuestro partido porque nosotros entendemos que Miguel Litsch fue una figura política que trascendió claramente el ámbito parlamentario porque entendemos que además es una persona que merece ser honrada por toda la fuerza política de la provincia de Santa Fe y porque además estamos plenamente conscientes que su vida y su muerte han incidido sin lugar a dudas en el espectro democrático santafesino sin distinción de partidos y sin distinción de cargos o lugares por eso señor presidente yo le voy a dar la palabra a nuestro jefe partidario nuestro presidente del partido el contador Ricardo Olivera para que le haga uso de la palabra y si quiero hacer un muy breve homenaje al Ipshid en las coincidencias y en la diferencia pero fundamentalmente refiriéndome a lo que yo creo que Miguel Litsch ya ha construido como mayor de sus legados es un enorme conjunto de compañeras y de compañeros militantes de distintas edades con distintas procedencias pero con el mismo sueño colectivo de hacer de su partido de su fuerza política un lugar mejor para la política vi enormes manifestaciones de gente conocida pero fundamentalmente en todo este tiempo de muchísimos compañeros que han abrazado la política desde las coincidencias y las diferencias llorar legítimamente a una persona que trascendió claramente el rumbo de la política y ha sido norte para su vida en la cotidianidad en la vida común en la idea de ser una persona que como decía hoy ha hecho de lo político algo bueno personal Litsch ha sido una persona que le ha hecho bien a la política y cuyo legado es una enorme enseñanza para que muchos chicos y chicas chiques que vienen detrás de él puedan construir o seguir construyendo desde el socialismo un lugar para que la política argentina siga yendo para adelante y siga mejorando no para atrás así que a todos y cada uno de las y los compañeros de ruta de militancia de Miguel mandarles un sentido abrazo pedirles que no bajen los brazos en estos momentos de tanta oscuridad siempre la luz aparece en la medida que las ideas proliferen y Litsch era un tipo de ideas uno podía coincidir o podía disentir pero una persona que llevaba siempre el legado de sus ideas adelante los que mueren por la vida no pueden llamarte muerto dice Alí Primera y yo la verdad que queremos honrar a que quien ha hecho de su vida una vida de vocación y de servicio siga trascendiendo con su legado para que las nuevas generaciones abracen su obra de militancia y la lleven como carta y como bandera para la victoria un abrazo grande a Clara García a la que tengo la suerte de conocer ya hace mucho tiempo no tengo manera de ponerme a la par de lo que está viviendo pero sí sin lugar a dudas en todo lo que necesite y en todo lo que nosotros podamos estar quiero hacerle llegar nuestro mensaje de acompañamiento y de estar para lo que ella necesite y un abrazo grande para todas y todos los compañeros de Miguel Lifshitz un presidente de esta cámara un gran gobernador pero fundamentalmente vuelvo a repetir un tipo como han dicho por ahí común con grandes responsabilidades que le hizo bien a la política lo dejo al presidente del partido y muchas gracias gracias diputado Buzato tiene la palabra el diputado Olivera señor presidente bueno un día muy difícil para mí la verdad que me calondo lo de Miguel yo no hace mucho que lo conocía yo empecé a tener alguna relación con Miguel cuando asumí la presidencia del partido que coincidió más o menos con su gestión como gobernador y digo hoy pensaba el momento es difícil pero me parece que es simple hablar de Miguel Lifshitz para los que abrazamos la política nos resulta fácil hablar de un dirigente como Miguel Lifshitz con el cual los primeros momentos de esos cuatro años donde él fue gobernador teníamos disputas públicas discusiones por temas yo desde el partido donde teníamos muchas diferencias o pocas diferencias pero bueno eran las reglas del juego y recuerdo voy a contar una anécdota un día se me salió la cadena y él se acuerda y lo traté muy mal en la prensa y me acuerdo que lo llamé a Pablo y le digo bueno yo no soy de esos que dicen me sacaron de contexto a mí se me salió la cadena y entonces me dice Pablo y hablalo a Miguel no le digo me va a matar yo la verdad que no tengo porque no lo conocía lo habría visto en algún acto alguna vez pero hablale hablale igual lo llamo a Miguel con cierto temor era el gobernador yo un irrespetuoso en ese momento y el tipo me dice ah mirá estas son las reglas del juego veníte a tomar un café viste y estábamos en toda la discusión de la constitución y demás y desde ese momento desde el partido y la relación con el gobernador nos encontramos no muchas veces pero siempre cuando había alguna diferencia había un café de por medio y una persona de consenso de diálogo y ojo las diferencias a lo mejor eran muchas pero siempre era muy respetuoso escuchaba y bueno tratábamos de convivir en dos partidos o en dos expresiones políticas que bueno que son espacios diferentes y que tienen concepciones diferentes y algunas coincidencias también porque no y después asumo como diputado y lo empiezo a conocer un poco más y ahí descubrí que era un tipo de palabra un tipo que además del consenso todos los acuerdos los respetaba todas las cuestiones yo le decía Kiko cuando asumimos mira me parece que vamos a tener había en el marco de los acuerdos que hicimos me parece que vamos a tener tranquilidad en esta gestión en estos cuatro años porque este es un dirigente que que va a cumplir lo que acuerda y efectivamente este año y tres meses estuvimos con él lo demostró nosotros somos agradecidos de la gestión de Miguel como presidente nos dio la oportunidad de de participar de opinar de de decir las cosas cuando no nos gustaban y se la bancaba la verdad que como justicialista y en nombre de mi partido y de esta banca es mucho el dolor que sentimos y lo digo con absoluta sinceridad Miguel está ausente el ausente es único no se lo puede buscar a otro pero también es cierto que solo muere quien es olvidado y creo que a Miguel los santafesinos las santafesinas no lo van a olvidar inclusive nosotros no lo vamos a olvidar más allá de algunas diferencias que podemos haber tenido por eso creo y esto para Clara para su familia para los compañeros militantes creo que a Miguel queda en la historia repito queda en la historia es alguien que no se va a olvidar alguien dijo alguna vez que nunca es muda la muerte la muerte no es muda es así y a veces esa muerte se expresa en el ruido del silencio como dice Van der Moel y la muerte de Miguel se expresó y lo veía yo por los medios en esa gente que se abrazaba pero se abrazaba con mucho sentimiento en la solidaridad en esa rosa roja y esta era la expresión de la muerte de Miguel por eso cuando digo esos abrazos interminables estas cuestiones que uno lo veía y ojo hablo desde un lugar donde no lo conocí demasiado debo confesar que no lo conocí demasiado más estas cuestiones que yo que yo comentaba ¿no? y bueno en nombre del judicialismo quiero acompañar a a Clara a la familia a todos los amigos y amigas de la rosa roja a los compañeros y compañeras de la rosa rosa decirles que lo sentimos mucho porque es bueno en la democracia y en la provincia tener dirigentes de la talla y el nivel que tenía Miguel repito más allá de la de la diferencia y yo también digo uno me preguntaba en un medio ¿cómo lo recordaría a Miguel? y voy a usar una palabra muy usada por los peronistas ¿no? hasta nosotros tenemos un día que es el día de la militancia Miguel era un militante el tipo que como decía el Pepe Mujica que deja la familia sale del laburo y se va a reunir con los compañeros y las compañeras deja parte de su vida para darle respuesta a lo demás y Miguel dejó la vida para darle respuesta a los demás entonces cuando me preguntaban el otro día yo creo que la definición del exceso era un militante con todo lo que significa por eso yo la comprendo a Clara porque entiendo y veo lo que es una familia de un militante todas la sufrimos la vivimos y por eso nos acompañamos fuertemente del justicialismo porque sabemos lo que es eso así que gracias por permitirnos expresar esto esto también es para nosotros porque también es lo que le pasó un poco a Miguel como dice un amigo la vida es lenta y nosotros vamos demasiado apurados Miguel por su militancia por su compromiso con la gente por su territorialidad yo soy un defensor de la territorialidad yo soy un tipo que como dirigente me gusta andar estar con la gente y recortar los pueblos esto era Miguel Listi repito así que gracias Clara todo el afecto nuestro del bloque del justicialismo a los compañeros y compañeras de la Rosa y Pablo te vamos a bancar vamos a trabajar codo a codo y vamos a tratar de hacer honor a la gestión de Miguel en la cámara muchas gracias 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 Ricardo diputado Galdeano viene la palabra gracias así que a todos la cantidad tremenda cantidad de logros en la historia de Miguel Listi le tenemos que agregar que logró hacerle saltar la chaveta a Ricardo Oliveira Miguel la verdad primero te tengo que pedir disculpas porque varias veces quise empezar a preparar algunas palabras para hoy y se me empezaron a cruzar anécdotas recuerdos vivencias empecé a ver fotos empecé a recordar mensajes que se me iba nublando y me dispersaba y la verdad que me hubiera gustado tener la capacidad de poder concentrarme en decir unas palabras que expresen lo que siento yo en este momento y lo que sentimos muchísimo pero principalmente lo que siento yo para recordarte y para rendirte un reconocimiento y un homenaje en este momento bueno perdón por eso vos sabés que la formalidad nunca fue muy fuerte y vos sabrás comprender y me imagino que pensaría alguien que viniera de un país que no es el nuestro y se encontraran en Santa Fe en estos días y observara lo que nosotros observamos observara las redes sociales el cariño de la gente la cantidad interminable de fotos de Miguel en lugares de los más diversos y yo decía hoy que Miguel fue un tipo feliz no me cabe ninguna duda alegro obsesivo estadista comprometido un hombre de bien un hombre de palabras se dijo acá tantas cosas las comparto todas pero no era común que se riera sin embargo empezamos a ver estas fotos que decían fuerza Miguel o gracias Miguel y en un montón de esas se estaba riendo espontáneamente casi a carcajadas en alguna con chicos con docentes con compañeros de militancia porque el nivel de compromiso de obsesión por el trabajo de compenetración con sus ideas de dedicación que tenía para la función pública para sus sueños para la política para el rol que le tocara ejercer hace que toda la sociedad y nosotros mismos los que nos tocó acompañarlos en algún momento conversar mucho con él lo hacía con tal nivel de compenetración que era un tipo serio para hacerlo obviamente pero también era feliz se reía las veces que se tenía que reír yo le agradezco muchísimo a Miguel por haberme escuchado muchas veces por haber compartido conmigo reflexiones de su pensamiento de su idea de su estrategia de sus desafíos de escuchar los míos la verdad que en algunos casos no tenía por qué hacerlo y sin embargo esa obsesión que tenía hacía que te caía un whatsapp un domingo decía ¿estás para un café? este tipo no para nunca un domingo y el domingo repasaba todo el domingo reseteaba la computadora me imagino yo claro vos mirá con los chicos si lo sabrán ¿no? y el domingo te caía un audio no era un audio cortito un audio un audio potente y y era el repaso de la semana y era estar todo en su cabeza y era eso que charlábamos hoy también acá hace un rato antes de parlamentaria los ¿cómo se llaman los stickers esos que ponían los papeles amarillos rosados naranjados verde con signos de admiración 18 mil resaltadores que los mails los resaltaban todos era un fanático de una gran capacidad de trabajo de una gran visión estratégica de lo que quería para su país de lo que quería para la sociedad de lo que quería para su provincia de lo que quería para su partido muy solidario duro para negociar también me ha tocado situaciones que no eran sencillas con él porque todo esto que él expresaba en una negociación donde era tironeo bueno lo ponía en práctica y vaya si era complicado llevarle la contra decirle que no nunca gritaba es cierto lo que decía Maxi nunca tuvo necesidad expresaba autoridad por sí mismo por la convicción de lo que él planteaba bueno Popi no me va a dejar mentir recuerdo asados interminables hasta horas de la madrugada y que al día siguiente arrancaba Miguel a las 6 de la mañana como si nada y nosotros nos costaba levantarnos la 11 o terminaba terminaba todo bárbaro futuro para todos vamos para allá que se yo y te mandaba un mensaje cuestionate un detalle que tendría cualquiera lo hubiera dejado pasar él no porque era un hombre de bien y era un hombre correcto lo que era correcto era correcto y había que hacerlo no importaba si te lo decía cuando había otros intereses en el juego era lo que correspondía entonces todas estas muestras todo esto que vimos todo esto que se dijo acá las características de él como figura política como figura humana como figura de estadista obviamente que va a quedar marcado yo estoy seguro que que no lo podemos olvidar a Miguel aunque querramos porque la verdad que siempre se nos va a venir algo que él hizo algo que él diseñó algo que él pensó algo que él imaginó o algo que ya nos anticipó en algún momento no me cabe ninguna duda de eso pero ninguna gracias claro que sí no conozco así como él se dice ahora y se recuerda que debe ser de las pocas personas yo no conozco otra o no conocí otra que conoce todos los pueblos de la provincia de Santa Fe es verdad pero yo no conozco a alguien a que Miguel no le haya dejado de contestar un whatsapp siendo gobernador de la provincia a veces tardaba un poquito pero siempre contestaba periodistas empresarios dirigentes sociales dirigentes políticos de su partido de la oposición eso no es común porque él respetaba al otro claro que sí y lo que nos tocó la verdad que el honor el orgullo el placer de conocerlo de militar muchas causas con él también lo que logramos penetrar esa coraza de tipo duro que tenía pero vaya que confiábamos en su fortaleza o que veíamos en la fortaleza de él en la fuerza ese toro que empujaba siempre que en esto Miguel la verdad yo pensé que esa fuerza te hacía zafar esta vez lo dijo Gabriel Real yo estaba convencido cuando algunas noticias eran malas yo decía no Miguel no y uno no entiende un poco de las cuestiones médicas y que se yo pero yo decía no este Miguel es distinto quizá eso también hace que uno todavía no termine de caer pero bueno reconocerte todo lo que hiciste obviamente que el desafío de seguir esos sueños que siempre perseguiste no es sencillo de cumplir para todos nosotros que no somos como vos y que no podemos porque tenemos muchas más limitaciones pero como dijeron muchos vamos a intentarlo y la verdad que el partido socialista hizo mucho por la historia argentina pero cuando lo analicemos más adelante o lo analicen otros una de esas cosas que hizo el partido socialista fue darle un espacio a Miguel Lifshir para la política y el vaya si lo supo aprovechar y lo pudo aprovechar un abrazo gigante a Clara a todos sus compañeros a todos los militantes y a todos los que lo quisimos muchísimo bueno un vacío enorme que no se llena pero que vamos a intentar estar a la altura de las circunstancias para que nadie lo olvide a Miguel nosotros mucho menos y la historia lo recuerde como debe ser muchísimas gracias Miguel todo lo que hiciste por nosotros todo lo que hiciste por los demás lo vamos a llevar siempre adentro muchas gracias 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 Julián y en la palabra al diputado mayoraz gracias señor presidente realmente una jornada difícil en primer lugar quiero saludar a Clara a quien no pude saludar el otro día cuando me acerqué al paso de la caravana en la biblioteca argentina y abrazarla y y condolerme con ella por lo que atravesó y por lo que está atravesando hago extensiva también ese ese abrazo a sus hijos a quienes no conozco pero me uno a ellos en el dolor y también a todos a todos los compañeros de ruta de Miguel a todos los del partido a todos los que uno sabía no hacían falta estas demostraciones del afecto que que le han tenido y del dolor que significa su partido así que les mando también a todos ellos un fuerte abrazo porque más allá de las diferencias políticas que tenemos que son claras son evidentes entre la fuerza política que a mí me toca representar y lo que significan las ideas que que Miguel llevó adelante creo que es importante resaltar la figura de Miguel de su compromiso con la política durante durante la enfermedad y la internación de Miguel a mí me venía la reflexión y esa reflexión se profundizó después cuando nos enteramos de esa noticia que nos parecía tan absurda que se hubiera muerto acompañar ese proceso en mi caso como cristiano como católico lo hice desde la oración y así se lo hice saber a ella a Clara y a la familia y a los amigos no encontraba otra otra forma de hacerlo que acompañarlos con mi oración y lo sigo haciendo rezar por su alma y también una reflexión sobre sobre la vida sobre la finitud de la vida sobre esa fragilidad de la vida que a veces nos hace pensar hoy estamos y mañana no vamos a estar para mí como creyente como cristiano no es no es un motivo de desesperanza o de desconsuelo todo lo contrario es un motivo de afirmarse en la fe de creer en la vida eterna de que hay algo más allá y eso es lo que nos lleva a tomar la vida y a tomar lo que hacemos con pasión con entrega y con compromiso y en eso Miguel sí un ejemplo un ejemplo del compromiso político que ha hecho de su vida la política no puedo contar anécdotas personales porque no lo no lo traté todo lo que lo trataron ustedes pero sí en este breve tiempo que estuvimos aquí en la cámara puedo destacar lo que decía recién Julián de contestar siempre los mensajes gestos y actitudes que para mí muy valiosas de él nacer de él mismo un mensaje un mensaje a veces de aliento de felicitación que a lo mejor no tenía ningún compromiso ni necesidad de hacerlo porque no no estábamos ni estábamos en el mismo espacio político y sin embargo ese gesto o de de recibirte en su oficina siempre que lo que lo pidiéramos y de tener palabra a veces no compartir o a veces decir que no pero tener la palabra de y ser honesto honesto en lo que te decía y cumplir lo que cumplía o lo que le parecía que estaba a su alcance por eso mismo me sumo a este homenaje y nuevamente le mando un saludo grande a Clara y a todos y a todos los compañeros y militantes de Miguel Lipschitz mis más sentidas condolencias mis más sentidos respeto muchas gracias muchas gracias Nicolás tiene la palabra ahora el diputado Giustiniani gracias presidente como dijo Clara al principio a Miguel se lo llevó la pandemia y esa es una primera reflexión que yo quería hacer de este dramático momento que estamos viviendo Miguel nos saltó la fila Miguel demostró con su entereza que no quería privilegios y vivió a pesar de todos los cargos públicos que desarrolló durante toda su vida que no concibió la política desde los privilegios vengo desde el bloque igualdad con Agustina Donet a rendir homenaje con dolor y con respeto a quien fue dos veces intendente de la ciudad Rosario gobernador de la provincia de Santa Fe y presidente de esta cámara y vengo a rendir homenaje con dolor y con afecto como compañero socialista con Miguel nos conocimos hace décadas éramos muy jóvenes y al fin de los 70 cuando en las noches negras de la dictadura militar Miguel ponía su casa la casa de sus padres esa casa ese chalecito blanco que está donde baja avenida Pellegrini en Rosario en muchos inviernos tapizadas las calles y las veredas por las flores celestes de los jacarandades de frente de su casa a leer a debatir lo que estaba pasando en el país y a planificar las pocas cosas que podíamos hacer desde esos momentos duros y con Miguel aprendimos desde la militancia de un partido que como recién decía el diputado blanco al principio no pensábamos en los cargos que podíamos acceder a una concejalía diputación a una intendencia a una gobernación o a la presidencia de la nación eran sueños de recobrar la democracia y poder transformar a la Argentina en un país con justicia social esos eran nuestros sueños rescato de toda su acción política de todo su paso por la gestión pública y de una acción que en cada uno de nosotras y nosotros queda hacia la sociedad por lo que hacemos por lo que somos por lo que dejamos y Miguel Lischi dejó mucho dejó mucho como intendente fui compañero de Miguel del gabinete Hermes Biner él como secretario general yo como secretario de gobierno y él estaba más en el campo de los proyectos del plan estratégico muchos proyectos que quizás en aquel momento los pensaba como futuro y que después le tocó como intendente llevarlos a la práctica con visiones distintas que tuvimos durante muchísimos años dentro del socialismo pero siempre con mucho diálogo con mucho diálogo y con la búsqueda a través de ese diálogo de encontrar puntos comunes fue Miguel Leipzig como gobernador que deja muchísimas obras en la provincia de Santa Fe y que como dos veces intendentes deja un rasgo de quienes pasan por la función pública y tiene una característica fundamental que es la honestidad no es poco en la historia de la república argentina en el manejo del estado dejar un rasgo fundamental de honestidad de decencia y esa fue una de sus características fundamentales me llamó en en el mes de marzo estuvimos reunidos el 31 de marzo quería conversar acerca de cómo veíamos el país de cómo veíamos el futuro de la provincia y Miguel era siempre de preguntar primero era difícil que él arrancara con una valoración era más bien de decirte y a vos qué pensás qué te parece cómo va a hacer la cosa hacia adelante con lo que está pasando con la pandemia fui a ese departamento de la calle 9 de julio donde vivía y eso es un rasgo también fundamental que tuvo Miguel Litsch después de pasar tantos años por la función pública que era la austeridad un tipo muy austero y en ese tiempo y en esas charlas rescato esa otra cuestión que lo caracterizó durante toda su vida que fue la busca del diálogo y de los consensos por eso Miguel Litschi deja un legado muy importante para la provincia de Santa Fe para la ciudad de Rosario y para la República Argentina porque fueron muchos dirigentes de todo el país que con mucho dolor despidieron a Miguel yo quiero terminar con una frase que la dije despidiendo a Guillermo Esteves Boero en el salón de los pasos perdidos de la Cámara de Diputados de la Nación en el año febrero del 2000 y que habría un vacío muy grande por todo lo que había significado Guillermo Esteves Boero en la vida del Partido Socialista y son las palabras que que dijo que escribió fundamentalmente que escribió Walt Whitman que dice que detrás de todo a Dios se oculta detrás de todo a Dios se oculta en gran parte el saludo de un comienzo nuevo y yo creo que hay un comienzo nuevo de esperanza en el dolor querida Clara queridos hijos de Miguel que lo conocimos desde muy chiquitos y que nos deja ese legado de honestidad de austeridad de diálogo de consenso y de construcción hacia adelante para la santa fe y para la Argentina gracias Rubén tiene la palabra la diputada Arcando muchas gracias señor presidente bueno en primer lugar quería saludar a Clara una vez más después de tantos días que la única manera que se me ocurría de no molestarla pero que sienta que la estábamos acompañando era mandándole emojis mandándole abrazos mandándole fuerza pidiendo por Miguel gracias también a Maxi y a Silvia Ciancio que siempre compartieron la información del estado de salud de Miguel con absoluta generosidad los que nos permitía saber que cómo estaba su escuadro de salud porque realmente nos interesaba nos interesaba como personas y permítanme el atrevimiento de hablar de una persona a la que ustedes conocieron mucho más que yo a mí me estalló la cabeza con la muerte de Miguel primero porque murió de COVID una enfermedad que yo padecí pero que además murió un papá un hermano un marido un abuelo y no es un número ni es un político más muy fuera de la función política a la cual destaco todo lo que cada uno de ustedes han reflejado a lo largo de estos discursos y la verdad que siendo la orfandad que ustedes sienten porque yo también la sentí y me solidarizo con todos ustedes Miguel dio todo lo que pudo y hay un dicho que dice que el que da todo lo que puede no tiene obligación de dar más así que yo me había empecinado en llevarle ibuprofeno inhalado estaba emperrada y él con con esa simpleza que tenían decía bueno gracias Ceci lo voy a consultar con mis médicos y yo estaba emperradísima que lo tenía en mi casa y que se lo llevaba y que le prestaba el nebulizador también yo quería que me hiciera caso pero en definitiva quería que no se agravara cuando las cosas se pusieron feas bueno nos quedó solo rezar por él rezar por él y acompañar para pedir la paz que necesita su familia y que necesitaba él para poder descansar así que la mejor manera de honrarlo va a ser haciendo y seguir haciendo ustedes destacaron el trabajo incansable que ha hecho Miguel bueno hay que redoblar los esfuerzos hay que redoblar los esfuerzos y es la mejor manera de rendirle homenaje a una persona que dejó todo aún con la edad que tenía se sentaba allí y se ponía al frente de esta cámara cuando podía haberlo hecho en forma virtual se exponía a la territorialidad que hablaba Ricardo porque entendía que esa era una forma de estar cerca y entendía que tenía una responsabilidad también mayor entonces tenía que estar haciendo lo que otros por ahí estaban exceptuados de hacer le voy a dejar un saludo enorme por parte de la gente del hipódromo a quien Miguel en un gesto de grandeza perdón en un gesto de grandeza y de decisión política tomó la gran decisión de crear la sociedad del Estado Municipal Hipódromo Independencia y salvó sus fuentes de trabajo en honor a ello vaya el homenaje gracias muchas gracias Cecilia tiene la palabra el diputado del Frade muchas gracias señor presidente la poesía es posiblemente el salto que nos libere de las situaciones límites a veces no alcanza ni la filosofía ni la religión la poesía hoy cuando la veía a Clara así como dijimos en un principio se me hizo de forma concreta se corporizaba una hermosísima y vieja poesía de Mario Benedetti con tu puedo y con mi quiero vamos juntos compañeros es la poesía la que gambetea todos los cortes existenciales que nos muestra lo que significa esta fragilidad de la existencia recién el diputado Mayoraz hablaba de lo que significaba para la cuestión religiosa esta idea de cómo es Dios hay una idea del cristianismo de pensar que Dios es parecido a nosotros no hay muchas evidencias pero lo cierto es que cuando el jueves de hace dos semanas atrás nos habían dicho que estaba muy mal yo que tengo el músculo gastado de la fe escribí porque soy de escribir que me gustaría que existiera un Dios que me gustaría que existiera un Dios que en serio respondiera a esa idea a esa concepción de que hay un Dios atento a quienes juegan su vida la queman en homenaje a los demás porque esa es la política quemar lo individual en pos de lo colectivo y ese Dios no hizo más que desgastar ese músculo que ya lo tengo gastado y el jueves pasado cuando volvió la idea de que se estaba cortando la vida de Miguel nos fuimos caminando como se dijo acá hasta frente del sanatorio como dijo Maxi ¿a qué iba? y posiblemente en el ejercicio físico a sacar la angustia ¿por qué sentía angustia? también me lo pregunté porque durante sus cuatro años de gobierno creo que no pasó un solo día que no dijera algo malo de Miguel cuestionaba una posición del socialismo vinculado a lo empresarial a los factores de poder de la provincia pero siempre lo que reconocía que cuando iba a lugares recónditos de la provincia en donde creía que nadie había llegado me decían chica acá estuvo Miguel y efectivamente eso tiene un nivel de respeto extraordinario una gran capacidad intelectual en el 2003 se sentó en el bar en donde nosotros nos refugiábamos los bares son lugares de frontera en los bares cuando aparece la silla vacía del otro lado vos querés que aparezca una figura distinta que te cambie la vida para bien para mal o que sea diferente los bares siempre son zonas de frontera y especialmente a la noche yo hacía un programa como siempre en horario central 12 de la noche y vino Miguel Urquiza y Moreno y me dijo yo voy a ser el candidato a intendente era antes del 2003 y me acuerdo que en aquel momento había un aparato mediático muy fuerte a favor de Norberto Nicotra que fue diputado provincial en la legislatura anterior y entonces me acuerdo que sacó una libretita muy chiquitita se usaba como agendas muy chiquititas alargadas apaisadas y me dijo ¿quién recomendás como figura de la izquierda que nos pueda acompañar? y yo le dije inevitablemente el nombre del Quijote Rosarino que para mí siempre fue Rubén Naranjo anotó Rubén Naranjo anotó aquel viejo sueño de los Escobas espacios comunicacionales barriales para barrer el silencio decía yo que él después transformó en otro plan extraordinario que llevó a la ciudad de Rosario que era abrir centros comunitarios no sé si era el prólogo del plan Abre pero lo cierto es que lo había hecho allí en Rosario y se ganó esa intendencia y yo me acuerdo que todo eso lo terminó llevando a la realidad así que no tenía la menor gana de que se muriera quería seguir discutiendo cuál es el futuro del socialismo de la provincia responder a una provincia tan desigual como es esta no teníamos ganas y ahí vino otra poesía Ricardo el indio Solari hace poquito sacó una de sus últimas canciones el indio Solari con más de 70 años cantó con un holograma y la canción se llama algo así como la mentira de un ángel sonso porque dice en la parte de su poesía que un ángel sonso lo convidó a la eternidad del paraíso y él no quiere la eternidad del paraíso el indio Solari quiere seguir cantando que es lo que dice eso y tengo para mí que Miguel Lichi sigue cantando en cada una de las voces que están acá en la gente joven del socialismo en las miles y miles de personas que le habían votado el hombre más votado de la provincia la expresión individual de la esperanza santafesina que había que reconocer así tengo que para mí la idea de que en realidad siempre me quedo con una pregunta señor presidente ¿cómo es la memoria del último atardecer con el cual nos vamos de este lugar para otro lugar del universo? ¿cómo es la última calidad del último beso que damos? la pasión de la última polémica y yo estoy seguro que Miguel se lleva un montón de esas cosas y deja también un montón de esas cosas por eso esta reflexión es política existencial y filosófica esta aventura cósmica que se llama la vida señor presidente dura poquito quemar el tiempo individual en pos de algo colectivo le hace pito catalán a la muerte le dice que la vida sigue en la memoria que la vida sigue en el amor que se fue construyendo que la vida sigue en la esperanza en el futuro en las palabras que ahí está Miguel y el último balbuceo que quiero compartir con ustedes con la certeza de lo que significa la memoria del amor y la esperanza que también la muerte de Miguel me sirvió definitivamente para decir que Netflix y Hollywood mienten señor presidente hasta me da esa excusa de volver contra el imperialismo cultural Miguel miente Netflix y miente Hollywood señor presidente porque todos los muertos vivientes que nos presentan Netflix y Hollywood son muertos vivientes horrorosos horribles mentira señor presidente cada una de las personas que está acá tiene muertos vivientes que son hermosos que son luminosos que nos hacen ser mejores de lo que somos porque han vivido de tal manera que después de piantar hacia algún otro lugar del universo siguen viviendo en nosotros más allá de la muerte así que Miguel una vez más me enseñaste que no solamente tenés muchísimo más votos que nosotros sino que me enseñaste que formás parte de esos nuestros muertos que nos van a hacer mucho mejor la posibilidad de transformar la vida para las mayorías muchísimas gracias señor presidente muchas gracias carlos tiene la palabra la diputada sola gracias señor presidente en primer lugar desearle todo lo mejor en esta gestión que está iniciando hoy esperamos que continúe el espacio de diálogo y consenso que Miguel tenía para con todos los bloques bueno es bastante difícil hablar después de haber escuchado a todos y sobre todo los que compartieron una vida política de amistad con Miguel todas esas experiencias el domingo pasado nos enterábamos del fallecimiento de Miguel Lifchi y nos inundó una tristeza profunda en todos aquellos que lo conocíamos y que tuvimos la suerte de tratarlo sobre todo Miguel tuvo una una vida política un recorrido político fenomenal o sea él arrancó como director de vivienda y corrija el mes si me estoy equivocando a fines de los años 80 fue diputado fue senador dos veces intendente de su querida Rosario y en el 2015 fue electo noveno gobernador de la provincia de Santa Fe desde el retorno de la democracia ganando por 1700 votos me había olvidado pensé que eran menos este la política para Miguel era un espacio de diálogo de consenso era el lugar donde él se sentía más cómodo y también nos hacía sentir a todos cómodos en esa situación nunca anteponía su ideología política en la búsqueda de buscar ideas y soluciones cuando veía que algo se necesitaba de la sociedad y eso era algo que todos los espacios políticos que estábamos en una vereda opositora lo valorábamos muchísimo creo que tenía que ver con su profesión al ser ingeniero generalmente tienen un pragmatismo muy particular y al Miguel eso se veía todos los días no solamente cuando fue intendente gobernador sino que todos los que teníamos la oportunidad de compartir este espacio con él ese pragmatismo lo llevaba justamente ante algún problema sentarse con grupos de la oposición para escuchar otras opiniones que no todos los políticos son capaces de hacerlo la política provincial pero también la nacional ha perdido muchísimo con el fallecimiento de Miguel y la verdad que no puedo dejar de decir que con mucho dolor y con también con un poco de disgusto Miguel tendría que estar acá sentado con nosotros vacunado e inmunizado lamentablemente desgraciadamente su turno le llegó tarde con Miguel compartíamos el deseo de una provincia mejor una provincia con progreso con desarrollismo quizás muchas veces disentíamos en la forma para llegar a ese objetivo pero lo importante es que teníamos ese objetivo en común y él siempre decía que había que poner una instancia de diálogo y de acuerdo para llegar a ese objetivo mayor que tenemos creo que todos los que estamos acá los santafesinos los vamos a extrañar profundamente a Miguel creo que la cámara hay un antes y un después en la cámara con Miguel le mando un enorme abrazo a Clara una guerrera una luchadora a sus hijos que perdieron un padre con todo lo que eso significa y bueno en nombre del PRO de Santa Fe porque estas palabras representan al partido al cual pertenezco que es el PRO en la provincia de Santa Fe le queremos decir gracias Miguel hasta pronto y sobre todo que esté descansando en paz gracias muchas gracias Jimena tiene la palabra diputado Bermúdez gracias señor presidente bueno de nuevo un saludo grande a Clara siempre voy a tener el recuerdo de Clara después de que Miguel fue electo gobernador caminando solo por acá por Santa Fe ese mismo día agarrado de la mano nunca me olvidé de esa imagen soy una mujer muy fuerte y seguramente nos vas a guiar en un futuro para entender todo esto la pandemia se llevó a nuestro presidente de la cámara si me preguntan a mi que recuerdo de Miguel es caminar la provincia lo he encontrado desde los lugares más remoto una vez lo encontramos en la llareta con el chino Garibay o haberlo encontrado viendo cambiando una goma sola del auto ocupando cargos públicos porque por ahí salía en el auto y en el medio de la ruta lo voy a cambiar la goma era un tipo común un tipo que hacía política y transmitía su forma de vivir en la política desde nuestro partido creo le debemos mucho a Miguel nosotros siempre en la interna del Frente Progresista nos hemos enfrentado el Partido Socialista históricamente y cuando Miguel fue gobernador fui uno de los más fervientes defensores de su gestión en esta cámara porque estaba convencido de que lo que hacía él era marcarnos la cancha diciendo hay que hacer y después hablamos he tenido diferencias últimamente con él en cuanto a bueno a cuestiones de cámara yo siempre digo que me hubiese gustado haberlo conocido más en la intimidad recuerdo siempre a él en reuniones dentro de la conducción del frente pero él siempre por ahí hablaba más con Pablo con Pablo Hapkin a solas y yo siempre estaba más en lo formal una sola vez lo tuvimos solos después de haber sido cuando fue gobernador y hablamos de muchas cosas personales inclusive me acuerdo haberle dicho que la cumbia era una expresión que él tenía que mirar que acercarse y después bueno te sorprendía haciéndose amigo de muchos cantantes de ese de cumbia y eso me hacía decir que Miguel escuchaba escuchaba mucho y te enseñaba a que escuchando uno iba marcando el camino muchas veces sentía envidia de Popi de Julián que comía muchos asados con él y yo me enojaba porque le decía Pablo escuchame el tipo este estaba con nosotros políticamente y come más asado con Julián con Popi no nos da ni cinco de bolilla y Pablo siempre se enojaba mucho con Miguel yo lo que recuerdo era eso yo veía que estábamos solos y despotricaba diciendo cualquier cosa contra Miguel y después era muy 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 rara la relación porque nos se juntaban por ahí venía Popi y Enrique y parecía que no había pasado nada que nunca se habían dicho nada y que el más socialista de todos eran Miguel y Pablo esa situación siempre me hacía hacer a mí de que yo lo provocaba yo siempre le decía algo de algo de su cuerpo digamos y lo jodía y él me miraba yo siempre decía que la diferencia entre Bonfatti y Miguel cuando era gobernador es que Bonfatti cuando yo le decía algo capaz que sacaba el saco y me quería pelear y Miguel me miraba y se reía la verdad que lo recuerdo con cariño era una relación rara una relación de querer que esté al lado nuestro de querer que el camino de la política nos una yo creo que lo habíamos convencido lo habíamos convencido de que sea candidato a senador de que la tercer vía era posible de que la grieta no era lo único en la provincia ni en la nación y ese camino que él nos iba a marcar seguramente iba a tener la oportunidad de estar una campaña junto a él y bueno me la perdí yo la última la última vez que le mandó un mensaje después de haber peleado mucho él hace unas declaraciones en el diario donde coincidíamos ideológicamente donde teníamos que ir y le pongo volvió el Lipchi el gobernador que yo defendía y me dice no nunca se fue estaba descansando y como dice Julián yo siempre le decía a la gente vos querés hablar con Lipchi escribile te contesta él y no me creían que me contestaba él y lo aprobaban y el tipo agarraba y le contestaba en las redes sociales un whatsapp yo lo que te digo Miguel la última vez que hice declaraciones públicas titularon vamos a ir a comer un asado con Miguel Lipchi ese asado está pendiente seguramente lo comeremos en el cielo vos te adelantaste ahí nos vamos a ver gracias Facha tiene la palabra la diputada Granata muchas gracias señor presidente bueno primero le quiero mandar fuerzas a todos sus compañeros del partido socialista que lo invitan los veo tan sentidos con esta pérdida que conmovió a todos no solo a la clase política sino a la ciudadanía de Santa Fe y creo que muchas otras que se han manifestado tan dolor hacia la muerte de Miguel le quiero también mandar fuerzas a sus hijos que es un momento terrible los que perdimos nuestros papás sabemos por lo que esos chicos están pasando así que les quiero mandar un fuerte abrazo a la distancia y un gran 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 abrazo que ojalá la pandemia pronto nos permita poder abrazarnos y recuperar ese contacto que hemos perdido con este virus a su mujer a su compañera de vida clara más allá de lo que te he manifestado por privado hay una frase que dice que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer yo creo que esa frase está equivocada en este caso y creo que es a la par de un gran hombre hay una gran mujer y creo que eso es vos clara que sostuviste a tu compañero en las buenas y en las malas hasta su último suspiro y eso es un gesto que lo único que demuestra es el gran amor que le tenías y que se tenían ustedes así que clara mi abrazo a la distancia que para la pronto sea presencial y se pueda se pueda concretar yo digo que cuando alguien fallece en su velorio o en su despedida en este caso en su despedida porque no no fue posible en la pandemia un velorio se ve quién fue la persona en vida y en las imágenes que uno veía de tanta gente acompañando ese último adiós abrazados llorando muchos chicos jóvenes admirando a ese líder que fue Miguel en su espacio gente que se acercaba al sanatorio gente que a través de las redes sociales manifestaba su fuerza Miguel y sus oraciones para que para que se recupere habla de lo que él fue en vida esa despedida con esa calidad humana y ese apóstol de la gente habla de lo que él dejó en estos años que compartió con nosotros y en la provincia como dirigente y como como político yo Miguel lo conocí en persona después de que fui electa en junio del 2019 le mandé un mensaje a su teléfono privado y le dije hola Miguel soy Emilia Granata me gustaría conocerte ya que vamos a compartir el espacio de la legislatura juntos y él era el gobernador claramente y yo una atrevida escribiéndole un mensaje al gobernador y como escuché a varios de mis compañeros me contestó enseguida y me dijo sí por supuesto me encantaría y me dice cuando yo esté por Buenos Aires te escribo y coordinamos y yo pensé que iba a quedar así que había sido un gesto cordial y sin embargo a la semana exacta me escribe y me dice Amalia voy a estar en Buenos Aires y la reunión se concretó en la casa de gobierno que estaba en Buenos Aires a las 18 horas yo salía de mi programa que trabajaba en la tele y le dije mira me necesito a las 17 a las 17 no puedo porque estoy al aire pero puedo llegar a las 18 y así fue pensé y ahí lo conocí y pensé estaba con Popi yo estaba con Álvaro Sicarelli mi secretario y pensé que iba a ser algo más formal y al principio fue como todo un poco tímido y después obviamente pudimos romper el hielo y hasta nos terminamos riendo y contando anécdotas porque tenemos una persona en común mi madrina trabajó hasta que se jubiló como empleada de la municipalidad de Rosario y lo conoce mucho a Miguel desde sus comienzos y siempre me habló maravillas de él y bueno compartimos anécdotas y vivencias en ese primer encuentro y lo que quiero rescatar de ese encuentro más allá de su calidad humana el respeto que sentí de él hacia mi persona y que desde el primer momento que me vio entrar por esa puerta sentí que su trato conmigo fue como una par y a la mujer solo es común en políticos de larga trayectoria y sobre todo la que tenía Miguel y en ese momento siendo gobernador recibirme con ese respeto y tratarme como una par suya es un gesto que no lo voy a olvidar nunca sobre todo viniendo de otro espacio y que no me había sido fácil poder insertarme en este mundo de la política sin críticas sin chicanas sin ningún neo y él siendo el gobernador de la provincia de Santa me recibió y me trató con tanto respeto y como una par más así que eso se lo voy a tener siempre agradecida y después de ese encuentro le envié una foto que me envió mi madrina donde era muy jovencito en el sanatorio cuando en el nacimiento de uno de sus hijos y me respondió con un consejo un consejo que lo tomé lo tomé y lo tomo hasta el día de hoy primero que esa foto tenía más de 25 años y me dice mirá que lindo cuida de tus hijos cuídalos disfrutalos y los chicos crecen rápido y así lo tomé sobre todo en esta pandemia que nos puso flor de piel la familia la vida así que gracias por tu consejo y lo tomo hasta el día de hoy Miguel y por tu calidad humana y termino con esto cuando me entero cuando Maxi me avisa el domingo de la muerte de Miguel lo primero que me salió ante este horrible desenlace que todos teníamos la esperanza de que no suceda fue escribir en twitter y es lo que les voy a leer ahora tengo la suerte de pertenecer a una cámara de diputados bajo la presidencia de un gran líder y dirigente pero por sobre todo un buen hombre que supo llevar orden diálogo y consenso de las diferencias inexistentes descansa en paz Miguel muchas gracias señor presidente muchas gracias Amalia tiene la palabra el diputado Martínez gracias Pablo decía el diputado del frade no decir la poesía como para saltar las las diferencias qué decir algo que decir que que no sean solo palabras en un momento como el de hoy yo voy a voy a aprovechar el cuento no la poesía de un socialista también uruguayo que es Eduardo Galeano que se llama Fuegitos dice que en en Nehuá en un lugar de la costa de de Colombia una una persona había podido subir al cielo y desde allá había podido ver a los hombres que iluminaban y se veían como fuegitos y bueno y ahí en ese en ese cuento maravilloso dice bueno hay hay fuegos coloridos hay fuegos grandes hay fuegos pequeños hay fuegos bogos hay fuegos serenos que no se inmutan ni con el viento y hay fuegos tan extraordinarios que que no se pueden mirar de de tanto que brillan y realmente Miguel fue uno de esos yo la verdad que a esta altura de la vida no pensaba encontrarme en esta cámara ni 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 poder compartir este espacio que realmente a mí me me honra y no sé si me lo esco y la verdad que es una enorme pérdida es una enorme pérdida la verdad que no no imaginé poder compartir esta cámara con todos ustedes incluso con gente que admiro aprovecho la oportunidad para decir yo la verdad que admiro muchos valores y principios del socialismo lo veo a Rubén para mí un gran dirigente también un hombre que admiro tuve la posibilidad de tener diálogo con Miguel tuve la posibilidad de tener diálogo con el con Biner y la verdad que quiero quiero honrar esta cámara y quiero honrar a este a este hombre eh porque uno honra a los muertos porque uno honra la historia bueno porque justamente dice que la historia permite a los más jóvenes adquirir la experiencia de la vejez y viendo lo que los otros han hecho puede aprender a no cometer los errores del pasado y acertar en el futuro y la verdad que hubo muchos aciertos de Miguel uno es la cuestión de la de la dimensión humana todos hacemos política en este recinto e incidimos sobre sobre los demás pero pero a veces no no tomamos conciencia de nuestra dimensión humana yo en él lo lo vi permanentemente y voy a dar una mi experiencia personal yo lo conocí a él siendo candidato a gobernador lo dije junto con Clare íbamos a visitar los pueblos él en Rosario ya era un hombre amado un hombre querido un hombre acompañado pero en el interior no era así y y estaba solo porque en la vida y en la política no siempre uno tiene el acompañamiento que hoy en la porábola de la vida Miguel tiene incluso recordábamos yo le recordaba la experiencia de Rubén otro dirigente político del socialismo que nunca le llegaron las tropas y a Miguel cuando arrancó en su candidatura a gobernador estaba solo su compañera y algunos leales indiscutibles que hoy están acá en esta cámara y era este mismo Miguel que disfrutamos aquí después lo encontré como como gobernador justamente yo estaba en el ARSAT y como bien se señaló era era un hombre que escuchaba y fue así que me mandó a charlar con el chino Garibay que sé que es un hermano de la vida e incluso al chino le dijo tenemos que tender fibra óptica en los acueductos del norte y avanzó y de verdad que transitamos por caminos muy distintos pero era un hombre que escuchaba y me parece que es una de las virtudes que que yo aprendí el peronismo a veces tiene esa cuestión de que en su prepotencia muchos momentos de la historia no ha escuchado yo siempre digo que yo quiero aprender de mis errores y de nuestros errores y también fue un dirigente que trató de cerrar la grieta ¿no? de los argentinos de entender que no no hay buenos y malos y por sobre todas las cosas expresó un partido que si bien tiene vocación universal expresaba un santafesinismo enorme la verdad es que bueno yo sé que el socialismo tiene una visión universal pero reconozcamos que en la provincia construyó su arraigo en la ciudad de Rosario y después pudo extenderlo a toda la geografía de la provincia y eso también lo emparenta con dirigentes de otras fuerzas políticas yo siempre digamos lo emparenté con Silvestre Benis o eventualmente con la democracia progresista y esa construcción territorial de abajo hacia arriba la verdad que le hizo respetar una de las banderas que yo defiendo que es el federalismo ojalá pueda seguir significando el frente progresista esa fuerza provincial hemos visto en numerosos momentos que la política santafesina se ha convertido en espacios políticos repartidores de estampitas de otros lugares ojalá el partido socialista siga expresando y representando a esos santafesinos también quiero agradecer a este cuerpo porque estuvimos a la altura de las circunstancias la verdad que yo estoy muy satisfecho de cómo actuamos en esta circunstancia y agradecer a todos sus compañeros por siempre haber cultivado esos mismos principios la verdad que tiene un enorme desafío estar a la altura de las circunstancias de este dirigente y agradecerle a los compañeros del justicialismo porque creo que hemos estado a la altura de las circunstancias y para terminar este homenaje yo quiero decir algo que lo leía el Pepe Mujica dice que los árboles grandes los árboles importantes solo se dimensionan cuando caen y acá ha caído un grande y creo que hoy ya no el socialismo hoy ya no el frente cívico sino todos y cada uno de los santafesinos y santafesinas honramos a este grande muchas gracias muchas gracias Miguel muchas gracias Cachi tiene la palabra la diputada Peralta gracias señor presidente en primer lugar estoy hablando en nombre de mi partido el partido GEN y que me han dado la posibilidad también a través de este espacio de poder expresarme libremente en lo que quiero referirme con respecto a Miguel en primer lugar bueno un abrazo gigante que ya ella lo sabe sabe cuánto la quiero y cuánto la estimo y todo lo disponible que estoy para acompañarla en este momento a Clara a Clara García a esta compañera de vida de Miguel y esta compañera de militancia de muchos años también a sus hijas a su hijo a sus nietas a sus nietos porque de alguna manera y fue lo que publiqué en mis redes sociales cuando nos enteramos de lamentable pérdida física las imágenes eran de Miguel con Clara Miguel con sus hijos con sus hijas el día que asumió las fotos de sus nietitas bueno hoy su nietito pequeño porque me parece que cuando uno habla de militancia política y hablamos de tantas resignaciones está todo ese pilar atrás sin una familia que acompañe sin una familia que te entienda porque no es fácil ser hija o hijo de una persona como Miguel o compañera de vida tenés que amarlo profundamente para poder acompañar semejante cabezas semejantes ideas hoy muchos hablaban y muchas del optimismo que Miguel tenía y ese optimismo tiene que ver porque era un soñador o sea el optimista es un soñador y lo que tenía además de ser soñador era una enorme voluntad y una enorme acción de llevar adelante aquellos sueños que que tenía y que cada uno y cada uno de los que me precedieron que tienen la suerte y el orgullo de conocerlo más íntimamente de haber compartido gestión pueden contarlo y lo pueden decir yo yo puedo hablar desde 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 una militancia política y de haber sentido el lunes que se había ido uno de los nuestros y cuando digo uno de los nuestros hablo de un militante estamos en un momento de mucha urfandad a nivel dirigencial a nivel de expectativas la pandemia nos ha atravesado y también nos pone manifiesto que todos los días nos tenemos que levantar y tener expectativas para seguir haciendo sobre lo desconocido sobre lo que lo que no sabemos que va a venir sobre algo que que nos pueda arrebatar a nuestros seres queridos a nuestros proyectos políticos a nuestros proyectos de vida de un momento para el otro porque Miguel Lipsi era eso además de un ser humano admirable querido querido y que pudimos verlo con tantas manifestaciones de afectos era el referente de un proyecto político que tiene una construcción de más de 20 años en la provincia de Santa Fe y del que todas y todos somos parte quienes estamos dentro del Frente Progresista aún no siendo el Partido Socialista venimos construyendo este sueño colectivo con sus aciertos con sus errores pero venimos construyendo este sueño colectivo y por eso digo que esta orfandad se da no solamente con con la pérdida humana sino también con la pérdida de un dirigente político en el que todas y todos teníamos muchas expectativas porque como como dijo el diputado Blanco quizás estaba en su mejor momento en esta acumulación de tantas experiencias y con tantas con tantas ganas de seguir adelante hablaba con el otro día con Pablo Faría digo que difícil debe ser para alguien como él darse vuelta y ver tanta gente atrás que está esperando que diga algo o que haga algo o que piense en algo y y y a veces en personas como él aunque estén un poco cansada tampoco lo pueden decir o lo dicen más una persona tan reservada yo tengo más conocimiento de él de la política de compartir reuniones proyectos pero no recién como diputada provincial empecé a compartir otros ámbitos otras reuniones más cercanas reuniones más personales donde poder dialogar y y encontrarme con una persona que para mí le tuvo un misterio y que yo quizás la había aprendido a creer a través de la querencia que tenían sus compañeras y sus compañeros de militancia a escuchar esto de que no se le escapaban los detalles de que era muy obsesivo de que la parte de protocolo este tenía que estar perfecta de que todo tenía que estar correcto digamos y yo pensaba hacia mi adentro que difícil a lo mejor debe ser trabajar con este tipo porque con tanta perfección entonces yo tenía toda una idea de lo que era Miguel Lipsch y cuando entré a la legislatura y me empecé a encontrar con él más más íntimamente empecé a conocerlo más y ahí es cuando dije qué lindo va a ser cuando podamos comer un asado y compartir otras charlas qué lindo cuando cuando Miguel se recupere y poder darle un abrazo esos abrazos que uno desea darle a las personas que que por ahí nos empezó a conocer y que se queda con ganas con ganas de seguir conociendo y intimando me acuerdo una vez que estábamos con Clara en un encuentro en una capacitación en Buenos Aires y Clara se volvió vos te vas a acordar Clara que nos volvíamos juntas en el auto vos te venías conmigo yo manejaba y él te acompañó hasta el auto y me miró y como diciendo vayan con cuidado y realmente fue un acercamiento no solamente porque Clara venía conmigo y era su amor su pareja sino porque fue como si bueno vayan con cuidado esa 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 así también paternal ¿no? por eso decía al principio esta sensación de de esta muerte ante tanta orfandad desde lo político ante tanta orfandad en general Miguel con su autoridad y con y con sus logros y con sus formas de alguna manera representa representa y no quiero ponerle el título este de padre pero nos representa digamos en esta en esta posibilidad de de seguir teniendo energías y esperanzas hacia el futuro y que no las vamos a perder bajo ningún punto de vista yo quiero darle mandarle y se lo he mandado pero quiero volver a hacerlo hoy en este día un abrazo enorme que es el abrazo que le hubiera dado si lo pudiera podía abrazar realmente creo que que Miguel como lo dije en mis redes Miguel es semilla y en esa semilla vamos a a buscar los nuevos frutos de una sociedad más justa de una sociedad más progresista más inclusiva y y me enorgullece mucho haberlo podido conocer y tratar y y poder ver como decían hoy también mis compañeras y mis compañeros en cómo armaba sus espacios sus equipos sus gabinetes con gente joven con sobre todo preservando la igualdad entre entre mujeres y varones las disidencias bueno escuchando a todo el mundo aún cuando parecía que no escuchaba y miraba por otro lado estaba escuchando eso también lo aprendí a conocer de Miguel y decía que que no estamos en momento de perder nada más así que vamos a seguir fortaleciéndonos en ese espíritu en esa gran voluntad decía Einstein que la voluntad era la fuerza más importante era más fuerte que la energía más fuerte que 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 la energía atómica que el vapor que la electricidad la voluntad y en esa voluntad de seguir construyendo eh una sociedad como la que nos merecemos una provincia de Santa Fe como la que nos merecemos y que que estábamos empezando a tener vamos a seguir en ese camino así que un abrazo enorme para todos sus compañeros y compañeros de militancia sus compañeros y compañeras de trabajo y para toda su familia y y vamos a a volver a vernos seguramente en este lugar que para algunos es el cielo para el otro es el universo para otro es a través de algún sueño eh y a través de un abrazo cósmico también si es posible así que bueno un abrazo enorme y y gracias muchas gracias Mónica tiene la palabra la diputada Florito gracias bueno de la trayectoria política de Miguel la verdad que queda creo ya muy poco por decir porque todos los diputados que me han precedido han contado experiencias de militancia compañeros de de trabajo de gestión hermoso escucharlo maravilloso yo no tuve el placer de conocerlo así pero sí bueno lo conocí cuando ingresé acá a la cámara y la verdad que me encontré con una persona súper abierta al diálogo una persona muy respetuosa pese a las diferencias de ideología por supuesto y realmente creo que con la muerte de Miguel la política santafesina y la política argentina pierde una persona con un profundo valor democrático una persona honesta humilde y generosa así que el mejor homenaje creo que es este este que estamos haciendo entre todos escuchar los que tuvimos poco contacto con él sobre su trayectoria política sobre su figura y destacar el espíritu democrático Clara solamente desearte y decirte mejor que desearte que estamos acá para lo que necesites desde lo humano desde lo político estamos para ayudarte en este momento de dolor y a los compañeros socialistas bueno que esto recién comienza este camino con con el legado que Miguel les dejó así que vamos compañeros fuerza gracias y la palabra al diputado Guiones muchísimas gracias señor presidente bueno ante todo quiero hacer llegar mis respetos y condolencias a Clara y también a sus hijos a los familiares y amigos de Miguel sin lugar a dudas creo que la política perdió un hombre de diálogo de consenso que supo tener esa noveliza de reconocer virtudes por fuera de su espacio político incluso en personas con pensamientos políticos opuestos lo conocemos como un dirigente apasionado aquí han sobrado las palabras o mejor dicho se ha dicho todo lo que lo que él era lo que él fue y a pesar de nosotros a veces tener una postura diferente justamente a veces desde el lugar de donde nosotros venimos Miguel nunca dudó en destacar la importancia de la función social que tiene el movimiento que uno intenta representar que es el movimiento evangélico en toda la provincia de Santa Fe la verdad que a mí me pasó algo muy interesante porque eran muchísimos los mensajes de pastores evangélicos de toda la provincia preguntándome por la salud de Miguel y la verdad que todos la verdad que gran parte del movimiento evangélico estuvo orando por la vida de él y bueno simplemente cito un ejemplo que para hacer un poco de memoria ya a finales del año 2016 siendo él por entonces gobernador organizó justamente varias reuniones y siempre estaba interesado en escuchar a todos aquellos que desde la tarea pastoral realizan este importante trabajo de contención en los territorios y en los lugares de mayor vulnerabilidad Miguel siempre fue muy respetuoso en el disenso y abierto y receptivo y en lo personal quiero simplemente contar una anécdota porque más allá que no tuve la oportunidad de estar cerca de él pero siempre lo hemos seguido de cerca y la verdad que en un momento muy determinante para mí en lo que fue mi decisión de involucrarme en la militancia política esto un poco lo involucra Miguel allá por el año 2004 lo invitamos a una reunión en nuestra iglesia en esa reunión se reconocía un poco la trayectoria de mi padre como pastor y bueno en aquel entonces mi padre era presidente del consejo de pastores de la ciudad de Rosario y la verdad que no nos sorprendió primero que esa invitación a Miguel como bien aquí se dijo no solamente le llegó sino que vino y todos estábamos sorprendidos porque el intendente de la ciudad estaba en una reunión nuestra y en un momento se le dio la oportunidad de dar unas palabras frente a la congregación y la verdad que fueron palabras muy elogiosas primero hacia mi padre pero además fueron palabras muy exactas era muy prudente muy preciso en lo que en lo que él decía en lo que él siempre expresaba reconocía esa importancia en la labor pastoral que nosotros desarrollamos y él nos alentó a seguir trabajando y en ese momento sinceramente allá agosto del año 2004 las palabras de Miguel Lipch a mí me hicieron mucho ruido y fue un momento para mí de clic y diferente para poder empezar a militar en la política yo que venía desde otro lugar totalmente diferente y estaba en mi iglesia y estudiando en el seminario y con otros horizontes pero la verdad tengo que reconocer que en ese sentido Miguel Lipch realmente nos sorprendió y sus palabras nos motivaron a la acción política a ir más allá del trabajo social que veníamos realizando cada vez que nos veíamos las pocas veces que nos vimos en la cámara porque lamentablemente esta pandemia nos llevó a no tener esa presencialidad que nos hubiese gustado tener para tener más reuniones con él pero cada vez que lo veía a Miguel él me saludaba y siempre me preguntaba por mi padre así de cordial y respetuoso siempre fue y así lo reconozco parafraseando un poco al general San Martín él decía que en estos tiempos políticos de soberbios gobernantes que se encuentran de golpe con una miserable cuota de poder en esa frase la verdad que Lifchi ha sabido mantener sus ideas con grandeza sin la necesidad de mancillar a todos aquellos que pensamos distinto y eso yo quiero reconocerlo en este día porque sí es verdad no comportíamos la misma mirada en muchos temas en la vida en la familia en los valores en la misma política también es cierto que abrazamos principios y convicciones a veces muy disímiles dado que lo nuestro está muy basado en nuestra fe pero nunca nada de esto impidió o nos impidió a nosotros reconocer en Miguel Lifchi un hombre con capacidad de gestión y con vocación de servicio atributos que realmente nosotros valoramos y compartimos por eso deseo de corazón que este legado que él ha dejado se pueda imprimir en las almas de sus compañeros de militancia y que marque un camino de construcción de una política que mejore realmente la vida de todos los santapesinos y no puedo dejar de decir esto seguimos orando a Dios por Clara por su familia por sus amigos para que todos ellos encuentren consuelo y todo el amor que en este doloroso momento lo necesita así que nada muchísimas gracias señor presidente y fuerza clara estamos con gracias muchas gracias Walter tiene la palabra ahora la diputada Catalini Johnela gracias Pablo la verdad que no pensaba hablar no tengo nada preparado de hecho pero me parecía que tantas palabras de afecto a Miguel también indicaban de alguna manera una despedida como militante socialista y no como diputada como tantos otros compañeros que hoy no pueden hacerlo y la verdad es que te confieso Pablo que me va a costar estar hablando en este recinto o de manera virtual sin intentar desentrañar la mirada de Miguel cuando estaba sentado ahí ese seño a veces fruncido y que yo pensaba muchas veces cuando hablaba si es que me estaba mandando una macana o si estaba bien lo que estaba diciendo y normalmente después me llevaba un mensaje al grupo personal que decía vamos lío adelante como siempre porque Miguel siempre decía que aquí había que ir para adelante y eso es lo que más admiraba por lo menos yo de él esa mirada optimista y para adelante esa visión de político con experiencia pero que nunca nunca se cerraba al pasado que nunca pensaba que al todo tiempo pasado era mejor y que nunca nos daba sermones sino que nos decía que estaba todo por construir y estaba todo por hacer y eso por lo menos es lo que más me llevó a admirarlo y a quererlo y la verdad es que estoy shockeada no sé bien qué decir Popi decía hace un rato que nos quedamos un poco huérfanos y creo que ese es el término hace poco menos de 11 meses estábamos acá despidiendo a él despidiendo a un gran político que tuvo nuestra provincia que tuvo el socialismo y que fue sin lugar a dudas el primer gobernador socialista después se fue él y da se fue un montón de compañeros y ahora se fue y se va un tipo que iba a ser el primer socialista en ser dos veces gobernador de la provincia de Santa Fe porque yo no tengo dudas que sea un tipo que tenía mucho futuro y tenía mucha esperanza por delante sobre todo mucha esperanza de santafesinos de a pie que tenían depositada en él la esperanza y la visión de un futuro mejor se va a un tipo íntegro se va a un tipo de diálogo como decía acá yo no voy a repasar su trayectoria porque todos ya lo hicieron porque todos de alguna manera dieron cuenta de lo que significó Miguel y de cómo Miguel hizo desde la buena política una Santa Fe y una Rosario mucho mejor y eso creo que es un orgullo que todos los que militamos con él nos llevamos nos llevamos con nosotros se va un militante se va un hombre de diálogo se va un hombre un constructor de sueños colectivos y se va un tipo común como antes decían un tipo que era necesario en este momento en un momento de mucho dolor para los argentinos Miguel siempre tenía un mensaje de esperanza un mensaje de unidad un mensaje alentador y tenía ideas y propuestas para poder superar una crisis tan profunda como la que estamos viviendo los argentinos y argentinas pero se va como cualquier otro vecino sin velorios con COVID en el medio de una pandemia y sin atajos sin vacunas sin privilegios como era él y como demuestra lo que era un hombre íntegro y sobre todo un buen tipo un militante 100% un militante de causas perdidas pero un militante 24-7 como nos decía todo el día que teníamos que hacer y una buena persona se va una persona que confió en mí que creyó en mí y que creyó mucho a mis compañeros y compañeras que creyó que el PS se necesitaba y necesitaba una profunda renovación de caras de ideas y de caras nuevas jóvenes militantes y feministas que hizo que esta cámara tenga caras nuevas pero también se va un tipo que era un padre un abuelo que era un amigo como le decían antes el amigo del chino y se va también la pareja de Clara la verdad que hay que hacer cosas buenas en la vida para que una persona sensible íntegra y fuerte como Clara lo mire tanto tiempo a Miguel como la miraba con el amor que miraba a Clara Miguel pocas veces una pareja me significó tanta emoción y tanta admiración como la de Clara y Miguel y la verdad que si hay algo que deseo para mí y para todos los que quiero es que alguien me mire como Clara miraba a Miguel porque eso era también Miguel yo solamente quiero agradecer a todos ustedes por haber priorizado lo humano ante lo político quiero agradecer tantas muestras de afecto de personas comunes que a veces ni me conocían y que me mandaban mensajes para decirme que Miguel iba a salir adelante y agradecerle a la gente fundamentalmente porque Miguel se va con algo que es pocas veces he visto en la historia de los políticos se va con el respeto de los que lo quisimos pero se va con el respeto de sus adversarios políticos y se va con el respeto y la admiración de tanta gente que rezó y que luchó para que Miguel salga adelante y sobre todo con el respeto de sus compañeros que se pusieron una manga de agnósticos y ateos a rezar para que Miguel salga adelante agradecerles profundamente a todos a pesar de las diferencias por eso agradecerles a mis compañeros y compañeras del Partido Socialista por este acompañamiento mutuo y abrazarlos muy fuerte y decirles que Miguel está junto a Hermes en la historia grande del socialismo y en la historia grande de la política argentina no tengo ninguna duda que ahora nos toca a nosotros hacer que este Partido Socialista vuelva a estar en la historia grande de la Argentina aportando medidas concretas para hacer de la Argentina un país más igualitario más justo y más soberano como él hubiera querido y sí compañeros decirles que este año nos deja grandes enseñanzas que nos toca hacerlo pero nos toca hacerlo desde la humildad con el aprendizaje de lo vivido sabiendo que es de abajo para arriba que es para adelante y que es una unidad compañeros y compañeras la verdad que te vamos a extrañar mucho Miguel pero yo no tengo duda que esa necesidad de recuerdo permanente va a ser y te lo prometo que eso se convierta en una esperanza arrolladora en una fuerza multiplicadora y en un trabajo militante de todos los días para que todo sea como lo soñamos muchas gracias Miguel gracias Leónela tiene la palabra la diputada Vistéfano muchas gracias señor presidente hoy estamos rindiendo un homenaje a Miguel Lifty el ex intendente el ex senador el ex gobernador de esta provincia pero en realidad muchos estamos despidiendo y homenajeando a una persona muy cercana y querida Miguel fue un gran político el que siempre estaba informado el que buscaba acuerdos consensos el que viajó por toda la provincia sin dejar un lugar aunque sea el más chiquito por recorrer que llegaba a una escuela a un club una institución municipalidad o comuna y todos querían saludarlo sacarse una foto con él y él cálidamente accedía tuve la suerte y el honor de trabajar con él como directora de medios de gobierno ¿cómo le cambiamos la vida a la gente con nuestras políticas? contemos eso nos decía y había mucho para contar en educación en salud en obras en seguridad en políticas sociales me quedaría horas y horas contar todo lo que se hizo en un gobierno que le cambió la vida para bien a los santafesinos y las santafesinas un laborioso un visionario humilde muy humano como dijeron acá militante y honesto así también podríamos definir a Miguel generoso siempre brindando oportunidades a mí me las dio me abrió la puerta y confió en mí para un lugar difícil de la gestión muchas veces durante las recorridas en las que me tocó acompañarlo se lo veía serio como preocupado pero luego sonreía y se notaba que solo estaba concentrado en un pensamiento que seguramente tenía que ver con su tarea de gobernador gracias a mi profesión de comunicadora pude compartir reuniones sentarme muchas veces a una mesa de trabajo con Miguel y sentir que mis propuestas eran escuchadas siempre incluía muy atento mi opinión a sus decisiones solo los que formábamos parte de la gestión de prensa sabemos lo que nos costaba armar las coberturas de su agenda que era interminable e intensa siempre sumando un lugar más por visitar siempre quería ir a un lugar más para visitar todos los días todo el día no había fines ni semana ni feriados quiero también enviar un gran saludo a todos los compañeros y compañeras socialistas bueno en especial a Clara sabes que te aprecio mucho y te acompaño en este momento y quiero terminar contándoles una pequeña conversación que tuve con Miguel un fin de año ante un saludo mío de felicidades me agradeció en un audio diciendo gracias querida Silvana por el apoyo el trabajo y el compromiso de siempre y hoy yo te digo a vos gracias Miguel por todo te vamos a extrañar muchas gracias Silvana y a la palabra la diputada Inés bueno un momento muy difícil pero no quería estar ausente en este en este homenaje en este momento que estamos saludando y despidiendo a Miguel y cuando nos encontramos para mostrarnos afecto en la biblioteca argentina la verdad es que pensaba que pocas cosas pueden resumir mejor el recorrido vital de un socialista que esa despedida laica despojada en una biblioteca en nuestro centenario partido tantas veces se han juntado los estudiantes los trabajadores para leer para estudiar en compañía de esas pocas rosas rojas contadas la verdad que me llenó el pecho de orgullo esa despedida y a su vez me pareció como que resumía ese dolor también que nos embargaba a los que estábamos allí y a los que presenciaron esta despedida desde donde pudieron la muerte de Miguel es una doble pérdida porque es la pérdida de su persona que es única y repetible como todas las personas pero además es la pérdida de un político que le daba a muchas personas en la Argentina esperanza cercanía que les provocaba respeto y eso no es común en nuestro país en nuestra provincia encontrar una persona que reúna estas cualidades me trae a la memoria un párrafo de Marcel Proust que habla de la muerte y que dice que cuando los seres humanos pensamos en la muerte y decimos que la hora de la muerte es incierta siempre pensamos en un lugar en un momento lejano vago nunca pensamos que esa hora incierta puede ser muy próxima puede estar en nuestra agenda que está tan llena de ocupaciones tan planificada y es por eso que nos pasó eso con Miguel nos rehusamos a creer primero que estaba enfermo y que se agravaba porque pensábamos que iba a ser un trámite que iba a pasar muy rápido después nos rehusamos a creer que lo perdimos entonces ese memento mori ese recuerdo de la muerte que nos trae todo el tiempo la pandemia lo compartimos lo compartimos en el dolor con Clara con sus hijos con sus nietos con sus hijas sus nietas y con cada uno de nosotros de los compañeros socialistas pero también en ese homenaje homenajeamos a todas las personas que están pasando por este momento de crisis de enfermedad y de pérdida y nos solidarizamos así como nos solidarizamos con Miguel y nos abrazamos entre nosotros también abrazamos a cada uno de los que perdieron en esta pandemia muchos resaltaron acá la capacidad de Miguel de escuchar y a mí también me interesa destacar que ese escucha precedía o acompañaba una reflexión propia en sus propias ideas y también la acción tuve la suerte de estar en algunos detrás de escena por ejemplo cuando vino Rita Segato y él antes de salir al escenario de un debate de ideas le preguntaba cómo se podía hacer para prevenir y para disminuir la violencia en la sociedad desde una perspectiva feminista y Rita le contaba pero él inmediatamente uno se daba cuenta que esos conocimientos eran combustible para ese motor inextinguible y para encomendarnos al funcionariado que pensemos políticas para meter este enfoque esta perspectiva en las políticas que ya existían para evaluar lo que estábamos haciendo porque también eso no era simplemente que creaba e implementaba sino que estaba viendo todo el tiempo si eso tenía resultados y la verdad es que después cuando Rita salió al escenario él se quedó a escucharla mezclado entre todo el público como uno más y cualquier santafesino o santafesina podía acceder al espacio público y participar de esos espacios de debate enriquecerse con esas miradas él con su agenda de gobernador tan llena de obligaciones se quedaba si podía priorizaba escuchar a los expertos a los técnicos a los trabajadores se mezclaba en las reuniones de perspectiva de formación de líderes de capacitaciones y a veces bromeábamos de cuánto vale una hora de gobernador en horas de ministro o en horas de subsecretario o en horas de estudiante porque se había quedado a lo mejor una hora entera escuchando una conferencia que le interesaba nunca lo pesqué en un error sobre cuestiones de género yo tengo el oído bastante sensible para esas cuestiones y sé que muchas veces aún los mejor intencionados que quieren hacer bien las cosas cometen errores porque son conceptos que no son fáciles no es cuestión de pintar algo de rosado y ya uno es feminista pero bueno en ese sentido Miguel también tenía la costumbre socialista de estudiar y mejor que eso no solo estudiaba sino que escuchaba a las compañeras y les preguntaba y por ejemplo también escuché como le preguntaba a Diana Mafía la definición de feminismo y si él se podía considerar un feminista siendo hombre y Diana le explicó que sí según su propia definición de feminismo que los invito a que la googleen porque está muy buena pero siempre me acuerdo que sacaba esa carta de que la Mafía le había dado esa definición eso le valió el respeto de los colectivos feministas de la diversidad no siempre el aplauso porque bueno los activismos no están para aplaudir a los gobernantes están para luchar y la verdad que hoy en día es un orgullo que muchos se acuerden muy respetuosamente de esas medidas que fueron pioneras y que hasta hace muy pocos años eran muy discutidas y muy resistidas y él tuvo la valentía de iniciarla este es un siglo líquido donde reina la subjetividad lo que le parece a cada uno lo que siente cada uno hay mucha gente que no cree que la tierra es redonda porque no lo puede ver con el ojo desnudo hay gente que no cree en la democracia ni en el Estado porque piensa que porque bueno lo que puede hacer la democracia y el Estado es lo público lo común no son cosas hechas a medida o personalizadas para cada individuo y la verdad que en este siglo y en esta sociedad en este mundo tan convulsionado que Miguel con su estilo racional sobrio se haya ganado el respeto de tanta gente también es un motivo de mucho orgullo él no vino de una carrera científica fue un político toda su vida y sin embargo respetaba mucho a la gente que se había quedado en los claustros que hacía ciencia que hacía tecnología no sentía una competencia por estas personas cada vez que intercambiaba con ellos lo hacía desde su lugar de líder político de tomador de decisiones pero con realmente admiración y gusto por ese trabajo de producir conocimiento muchas de estas personas no les importa mucho quien gobierna no les importa el fragor de la política no se sienten identificados con eso la mayoría les importa su proyecto su tecnología su tema de investigación y por eso son muy exigentes y la verdad que fue muy me tocó el corazón recibir en estos largos días de enfermedad de Miguel y después en el duelo que empieza ahora y que va a ser largo también tantos llamados reconfortantes tantas esperanzas de personas que no tienen ningún compromiso que conocen poco del metier de hacer política y que sin embargo desde un lugar de mucha discreción llamaban deseaban lo mejor daban sus deseos sinceros de mejoría de fuerza y bueno a ellos también les agradecemos porque sabían que Miguel no solo se comprometía en lo discursivo volcaba en políticas innovadoras reales ese amor por la creación de conocimiento ese respeto y en este momento como les decía la pandemia nos impone todo el tiempo el memento amor y el recuerdo de que vamos a morir y todo muta menos el ego hay una gran subjetividad y la pérdida de una persona de la talla de Miguel nos obliga nos reclama a ser protagonistas de un memento vívere de un recuerdo de que estamos vivos de un recuerdo de que tenemos que seguir de construir esto que es una vida digna de ser vivida de ampliar derechos de trabajar por mejorar la vida de las personas de transformar la realidad esto es algo que le debe nuestro partido socialista a ese legado de Miguel es esa continuación que tantos se han referido y es nuestra obligación en estos tiempos tan difíciles para Santa Fe para la Argentina y para el mundo así que con ese compromiso de recordar que estamos vivos nos despedimos y le decimos gracias Miguel gracias este es tu legado así se despide un socialista muchas gracias Erika tiene la palabra el diputado Cándido muchas gracias presidente primero desearle el mejor de los de los éxitos y nuestro acompañamiento obviamente en esta función y darle la bienvenida a Nicolás en esta tarea que emprende a partir de hoy abrazar en este abrazo colectivo y lamentablemente a la distancia aclara que hoy está dándonos a todos una lección de estoicismo escuchándonos sintiendo que así como intentamos todos acompañarla ella también nos contiene y nos acompaña a nosotros en esta circunstancia triste dolorosa y excepcional no es la primera vez obviamente que no que nos toca a quienes hacemos política afrontar la muerte de un político es de las pocas veces sí que nos toca afrontar la muerte de un político con mayúsculas de un político que honró a la política y es más excepcional aún porque generalmente la muerte que es el último acto público de un político generalmente la muerte viene a coronar toda una trayectoria en el momento de la muerte el político recoge el producto de una siembra que hizo esta pandemia que esta muerte interrumpa la siembra y eso sin lugar a dudas marca el carácter excepcional de esta despedida que fue una despedida cívica desde el lugar en el que se produjo hasta la manera en la cual se la se la enfrentó todos han partido en sus palabras de cuestiones que les ha tocado vivir junto con Miguel dos cosas solamente primero Julián hablaba de los postings que solía pegar imagínense en seguridad la cantidad de post-it de Miguel que llegaban en especial los lunes con mails de vecinos recortes de diarios cartas de lectores etcétera que venían acompañadas de una anotación de Miguel con un pedido una recomendación etcétera pero a mí también me tocó verlo como vecino de Empalme Villa Constitución Empalme mi pueblo es un pueblo que durante décadas vivió las consecuencias del impacto que tuvo la obra de la autopista Rosario Buenos Aires que hacía que cada vez que llovía la cuenca de Canal Constitución se veía desbordada y distintos barrios del pueblo se llenaban de agua se inundaban y la gente convivía días enteros con el agua adentro de su casa y era una tarea ciclopea para los gobernantes locales enfrentar el problema porque no había posibilidades de hacerlo con los recursos que contaba la comuna y hubo un gobernador de todos los que han pasado mientras el pueblo se inundaba que vino cuando la gente estaba con el agua adentro de su casa a poner la cara junto con nosotros para escuchar a los vecinos para enfrentar la situación y no vino como un demagogo elemental solamente a poner la cara y a irse vino a poner la cara a volverse a su oficina y a planificar las obras acá está el chino Garibay los dos puentes que se reconstruyeron y que se hicieron nuevos la obra de dragado del canal y de construcción de las defensas que hacen que hoy esa gente que se inundaba pueda dormir tranquila cuando llueve porque sabe que no le va a despertar el agua dentro de su casa en el medio de la noche ese era para mi pueblo Miguel Lipsitz y después volvió a inaugurar el puente que va a tener en su homenaje y en agradecimiento de toda la comunidad su nombre y volvió a inaugurar viviendas con una característica diferente hemos homenajeado muchas veces a estadistas a hombres de estado y hemos homenajeado muchas veces a políticos cercanos Miguel Lipsitz combinaba esas dos categorías el estadista que pensaba en las grandes obras en el desarrollo productivo en la infraestructura para promover ese desarrollo con mirada a largo plazo pero que eso no lo abstraía no lo convertía en un ser abstracto alejado de la cotidianidad del pueblo y con esa misma capacidad de estar planificando el futuro a 30 años compartía la fiesta de la baña cauda compartía un evento público o básicamente caminaba por alguna cuadra de algún pueblo que se asfaltaba gracias a la porte de la provincia y se detenía a escuchar esas pequeñas historias de los vecinos que seguramente terminaban después inspirando programas públicos despedimos a uno de los grandes gobernadores de la provincia cuando le tengamos que contar seguramente a las generaciones que vengan quien fue el gobernador Lipschitz estoy convencido que lo haremos del mismo modo que nuestros abuelos nos contaban a nosotros quien fue Silvestre Benis o quien fue Aldo Tecio esos grandes gobernadores que dieron vuelta a la historia de la provincia y Miguel la dio vuelta no solamente porque estuvo en cada una de las 365 localidades sino porque a cada una de esas localidades su paso no no fue en vano en cada una de esas localidades Miguel sembró una certeza a través de las obras de las acciones del gobierno la certeza de que todos los santafesinos y todas las santafesinas teníamos derecho al progreso derecho a vivir un poco mejor y hoy ante la vocación de su obra creo que esto que siente cada santafesino esto que siente en los santafesinos de a pie y pienso en una vecina de mi pueblo Graciela docente jubilada que desde que se supo que Miguel estaba internado me mandaba tres o cuatro whatsapps por día para preguntarme que sabía de Miguel y que se ocupaba de llamar por teléfono a las otras docentes jubiladas para que esa noche no se olviden de rezar por Miguel o de pedirle a quien cada uno suele pedirle cuando se encuentran en un aprieto para que nos dé una mano a los santafesinos y lo haga recuperar a Miguel hoy estamos acá en la circunstancia de el homenaje del agradecimiento infinito nuestro como parte de una generación en mi caso de jóvenes que estamos sentados estamos sentados en gran parte por la decisión política de Miguel de abrir la política santafesina a las nuevas generaciones porque nos hizo parte de su gestión porque nos dio esa posibilidad de aprender Santa Fe no es la misma después de Miguel y nosotros tampoco somos los mismos después de haber participado en su gestión y en este homenaje estamos también con la certeza de que no es Miguel no es Miguel Lipsi quien precisa de estos homenajes pasa siempre con los grandes hombres no son ellos quienes precisan de que nosotros les hagamos homenajes sino que somos nosotros los que precisamos evocarlos y en esa evocación en esa apelación encontrar en este caso la inspiración para poder hallar la mejor manera de continuar con esa siembra que arrancó Miguel muchas gracias mucha fuerza clara y muchas gracias Miguel muchas gracias Caco tiene la palabra la diputada Mahmoud gracias señor presidente en primer lugar bueno felicitaciones Pablo contás conmigo con cada uno y cada una de todos los compañeros y compañeras del bloque socialista y también de toda esta legislatura para apoyarte para acompañarte para estar al lado tuyo en los pasos que vamos a tener que dar en esta cámara que sin dudas no va a volver a ser la misma sin Miguel pero que tenemos la enorme responsabilidad y tarea de seguir haciendo crecer de seguir poniendo al lado de la gente y de seguir haciéndola trabajar por el bien de todos los santafesinos y las santafesinas yo quisiera empezar mi homenaje a Miguel o las palabras que quiero hacer en alusión a Miguel leyendo unos fragmentos de una canción que desde que me enteré de la triste noticia que nos convoca no para de resonar en mi cabeza y que he escuchado muchas veces en estos días es una canción de Silvio Rodríguez el necio y quiero citar un fragmento que especialmente me hizo acordar mucho a Miguel será que la necedad parió conmigo la necedad de lo que hoy resulta necio la necedad de asumir al enemigo la necedad de vivir sin tener precio yo no sé lo que es el destino caminando fui lo que fui allá Dios y será divino yo me muero como viví y tengo esta canción presente porque creo que Miguel es de esas personas que vivieron como pensaron y que murieron como vivieron luchando dando batalla hasta el último minuto y poniendo todas sus energías y sus fuerzas para seguir adelante en particular quiero recordar en esta sesión al Miguel que creyó verdaderamente en las juventudes de esta provincia que creyó en la necesidad de que el Estado de que la política les diera oportunidades les diera derechos les diera posibilidades de construir un proyecto de vida una posibilidad de salir adelante la posibilidad de tener un trabajo de volver a estudiar de poder emprender de todos esos pibes y pibas de la provincia de Santa Fe que sienten que tuvieron un gobernador que creyó en ellos y que les dio herramientas y oportunidades y por eso también lo despidieron con mucho amor con muchos mensajes con mucho cariño por eso seguían pidiéndole en cada recorrida que vuelva a gobernarnos que vuelva a Santa Fe para que las juventudes volvamos a ser protagonistas de la historia de nuestra provincia quiero recordar al Miguel que creyó también en las juventudes de nuestro partido que les dio un lugar que les dio la posibilidad de tener voz que siempre las escuchó que en cada conversación fue lo suficientemente cercano para preguntar como si fuera un joven más cómo hacemos a cada compañero y compañera joven nos preguntaba cómo hacemos para hacer crecer al socialismo qué teníamos que hacer para cada uno de nosotros para que el socialismo en el que militábamos fuera realmente fuerte fuera grande pudiera cambiar la Argentina pudiera traspasar las puertas de la provincia de Santa Fe para generar una política honesta transparente como la que nosotros llevábamos adelante en la provincia de Santa Fe un compañero que creyó en las mujeres no solo en las mujeres de su partido a las que siempre alentó a las que invitó a ocupar lugares de poder lugares de decisión lugares de responsabilidad lo hizo acompañando sin impedir sin obstruir sin pisar cabezas sin poner un brazo enfrente lo hizo al lado de cada una de esas compañeras que asumieron una responsabilidad en un ministerio por primera vez en una secretaría por primera vez ese militante feminista que era feminista y creía en la paridad cuando no era políticamente correcto hacerlo porque hace 10 años tenía un gabinete paritario y confiaba en un montón de mujeres para llevar adelante una tarea de gestión ese feminista que creyó muchas de nosotras para ocupar estas bancas en representación de la gente este feminista que alentó un montón de compañeras en la Cámara de Diputados a poder sentir y encontrar su lugar porque como antes decían algunas legisladoras de otros bloques siempre a cada una de las legisladoras que estamos acá nos dio la posibilidad de tener la palabra de tener voz y hacernos sentir igual que cada uno de los compañeros legisladores varones de esta legislatura quiero recordar al Miguel que nos decía que nos invitaba a ser disruptivos a ser disruptivas al Miguel que nos decía todo el tiempo que no hagamos lo que ya estaba dicho que no sigamos los manuales que pensemos en nuevas formas de hacer política que pensemos en nuevas respuestas para la sociedad que había algo que ya estaba agotado y que las juventudes y las mujeres éramos el futuro de una nueva forma de hacer política y que él estaba dispuesto a acompañarnos sin condicionar que él simplemente quería ser un vehículo quería ser un motor quería ser una ayuda para que todos los que veníamos y las que veníamos atrás desde el socialismo pudiéramos encontrar el lugar para ser protagonistas quiero recordar a ese Miguel que hasta el último día de su vida estuvo convencido de la unidad del partido socialista de la importancia de la unidad del frente progresista que creyó en las coaliciones creyó en los acuerdos estratégicos entre partidos que los cuidó que los sembró porque como dice una frase de Pablo Iglesias los socialistas no se mueren los socialistas se siembran y hay un Miguel sembrado en cada uno y cada una de nosotras en el socialismo y en el frente progresista que ojalá en la tarea que tenemos por delante y en el camino que tenemos por recorrer sepamos cultivar sepamos cosechar sepamos hacer crecer ojalá que estemos a la altura todos los que estamos aquí de honrar todos esos valores y todos esos principios que destacamos de Miguel ojalá que nosotros también podamos vivir como él vivió podamos vivir como él murió luchando todos los días saliendo para adelante todos los días peleándolo un poco más pero levantando bien alto esas banderas de la política honesta de la política cercana de esa política aunque llegue a lo más alto el poder político de la provincia de Santa Fe no se olvida que en el barrio de Alto Verde hay un par de pibes que no tienen para comer en Rosario en los barrios más periféricos el nuevo oportunidad le puede brindar una nueva vida a un montón de personas esa persona que aunque esté en el más alto nivel del poder político no se olvida de que los que están al lado son personas y que él está para servirlas Miguel vivió sin privilegios y murió sin privilegios y nosotros tenemos hoy la responsabilidad de vivir sin privilegios y de llevar adelante nuestra tarea política también sin privilegios pero siendo conscientes de que tenemos mucho futuro por construir y que desde mi lugar y como seguramente lo harán cada uno y cada una de las compañeras diputadas y diputados estamos acá para hacernos cargo de ese elevado estamos acá para hacernos cargo de esos valores estamos acá para rendirle tributo a ese nivel a ese nivel que creyó en cada uno de nosotros y de nosotras y que creyó que otro mundo era posible espero que en algún lugar en el que esté pueda descansar en paz espero realmente que podamos entre todos y entre todas estar a la altura de Clara esa compañera que está demostrando ser tremendamente admirable en estos momentos de fortaleza y que realmente como se lo dije la queremos pero la admiramos un montón porque no podemos ni dimensionar lo que siente pero sabemos que está acá escuchándonos como Miguel lo hubiese hecho a cada uno y cada una de nosotras en este momento doloroso a sus hijos que sepan que los padres no se pierden que simplemente se van a otro lado y nos cuidan de otro lugar y que cuentan con todo el partido socialista y con cada uno de los militantes y las militantes políticas para salir adelante y para sentirse acompañados muchas gracias y seguiremos en la lucha muchas gracias Giselle tiene la palabra la diputada Armas Belabi muchas gracias señor presidente brevemente mis palabras para Clara su compañera para sus hijos y para sus amigos decirles que sí la ausencia de un ser querido puede doler pueden doler los recuerdos pueden doler los momentos no vividos pero que tenemos que saber que en esta vida no se termina nada que en la vida no se termina todo que la vida no es un fin que es un paso y que esta es nuestra esperanza podemos caminar por la vida con aciertos o con errores con todos estos recuerdos todas estas cosas que han dicho Miguel pero mirando siempre la vida eterna en la muerte recién empieza la vida no le instante en un pestañear de ojos al toque de la trompeta final porque va a pasar la trompeta final y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados la muerte es absorbida en la victoria ¿dónde está muerte tu victoria? ¿dónde está muerte tu abijón? por el alma de Miguel y de todos los fallecidos por COVID por quienes están hoy internados por quienes se están recuperando voy a decir unas palabras que no son mías pero que muchos conocemos porque creemos que en este momento tan importante la fe es lo que nos va a sacar adelante a quien quiera acompañarme lo invito a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal que el alma de los fieles difuntos descanse en paz y brille para ellos la luz que no tiene fin muchas gracias señor presidente gracias Natalia muchas gracias a todos y a todas por las intervenciones por los homenajes por las palabras por la emotividad por el respeto por todo por todo lo que nos han transmitido y nos han recordado de Miguel y por sobre todo por acompañarnos en este momento no siendo para más se ha tomado por secretaría las inasistencias para su justificación damos por levantada esta sesión con toda la emotividad que ha significado muchas gracias 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 a todos